¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues! ... eeeh... Chino... Chino contra Drimus ¡Drimus! ¡Acá! Vos jugás contra Leo allá Tenés que jugar contra Leo Tenés que jugar contra Cano Yo muchas veces jugué contra Leo En lo general jugué contra Miguel Después Pampi contra Tayel En el setup de allá Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro No, esto va a 0-0 si no me equivoco Pero bueno, tenemos a Marvel Kof usando a Ryu Y a Mono del otro lado con Venat Personaje bastante complejo Pero bueno, vemos que Marvel Kof está ahí presionando con Ryu en la esquina Perfecto, los jumping Suelta la guerra de Mono muy bien Va con el Solar Plex pero no entra Perfecto, ahora Confirm de parte de Mono Dropea el combo pero no pasa nada El Forward Throw, perfecto Muy buen Confirm Ahora sí Perfecto, jumping no entra Clouching Fears Allá fullscreen ahora presionando un poquito con el Orbe Lo agarra justito Muy bien Reflecto No lo deja jugar ese juego de Fireball Uh, muy buen antiaéreo ahí Presionando de a poquito, ahora sí activa Betriever Marvel Kof Buffeado este Betriever, eh Muy muy buffeado este Betriever Re rinde ahora Perfecto, los antiaéreos no lo deja saltar Muy bien, lo agarra pa'l piso Sigue presionando en el Orbe, casi cerca del stun Está a punto de matarlo Pero bueno, ahora responde Marvel Kof Suelta el agarre Muy bien Y X Fireball Uy, Yoryu que no salió Gracias a los Reversal Y primer match para Mono Mono, vos estás usando Amenath Ah, vos, listo Al revés entonces Esta era Marvel Kof Que está usando Amenath Y Mono con Ryu Muy bien Absorbe, absorbiendo la Fireball ahí Una vez que no tiene el Orbe Muy bien, confirma Lindo combo Setea el Orbe de nuevo No entra el Orbe Perfecto, vamos a ver ahora si Intercepta la Fireball en el Orbe Reflect Uy, entra el Jumping Ahora si No lo puede llevar a la esquina El Backthrow Cambio de posicionamiento Otra vez el Backthrow No se lo esperaba Uy, el Confirma Con el Standing Medium Kick A ver Muy bien Uy, lo agarra en el aire Y Match Point para Marvel Kof Eso es al revés Ahora si Perfecto, ante aero ahí Con la Heavy Kick Bloquea al Tatsu Castiga muy bien Lindo castigo Va Consiguiendo la barra de stun De a poquito Lo presiona un poco Para que no baje Y ahí empieza a bajar Perfecto Consigue el Jumping Mono Un Yorio ahí Miss Input seguramente Muy bien Intercepta ahí Perfecto La presión Ante aéreo Va llevando a la esquina Cambio de lado Todavía el Orbe Está en pantalla ahí Ante aéreo Muy bien Y una pracha Para cambiar de lado La presión con el Orbe Crash Counter No puede conseguir más combo Versiene la presión Uy, se sale con el Yorio Traedea con uno De los Orbes chiquitos Super No sé si entra No, se salva por la La Day Kick Muy bien Consigue ahí el El Slide Marolkov Y avanza Por Winner Si no me equivoco Todavía No, no Vale Envomator contra Rex Pro Para stream Me vine a jugar Empa ahora Uno de los jugadores Que sí conozco Que jugaba Cuando yo jugaba En otra seta Por Losers Están jugando Pampit contra Tayel Tenemos también A Chino contra Dreamus Jugando Por ronda de Losers Por ahora Y ahora Empomator Contra Rex Pro Empomator Contra Rex Pro Para stream Muy bien Vamos a actualizar Regalos Nombres ¿Cómo salieron Dreamus? A dos Dale Ahí lo actualizo Self cool Contra Kyore Acá Muy bien Empomator Que está jugando Con Bison Ah Dale 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 K-Dash Contra Marvel K-Dash En este set up Facu vos jugás Contra el que pierde K-Dash Contra Marvel K-Dash Muy bien Tenemos todos los set up Ocupados Tenemos 5 set ups El día de hoy Para acá El B series Número 1 Street Fighter Estábamos jugando En 2 de 6 Acá en arados Al 272 Esta serie de torneos Va a ser una serie De torneos mensuales Esperemos Que la recurrencia Sea Consistente Digamos Por ahora Bastante bien Tenemos 22 jugadores Bueno vamos a ver ahora Empom Que está jugando Con Bison Rex Pro Que está jugando Con Gil Interesante matchup Y Gil es un personaje Muy muy high Parece que va a ser El cambiazo No le gusta el matchup Contra Gil Va a ir por blanca Parece Conocido por jugar Blanca Empo Cuando salió Era uno de los blancas Más consistentes De acá De Buenos Aires Vamos a ver Pampit Que gana su match En la ronda de losers Muy bien A ver si empieza el match Perfecto El jumping ahí De parte de Empo Con Blanca Que es un personaje Complicado de jugarle No sé si complicado Pero raro Sin duda Es un personaje raro Muy bien Cosí el slide ahí Backthrow Tirando botones a lo loco Otra vez la bolita Muy bien Trata de llevarlo a la esquina Pyro Quinesis Que no entra Muy bien Otra vez con la bolita Esta vez punillea Bolita y X Muy bien La presión Bolita y X De nuevo El jumping Que lo consigue Rex Pro Pero el backthrow De parte de Empo Muy bien Entra el HK Y la primera ronda Para Empomeito Vamos a ver ahora Radio Quinesis Entra el Comangrave De a poquito De a poquito Lo va llevando a la esquina Uy si El jumping Pyro Quinesis Bolita No nos llega a castigar Muy bien Con el trueno Empo Pongando un juego Bastante Bastante complicado Para Rex Pro Por ahora Entra de vuelta La chica Entra de nuevo Muy bien Truenito Mila bolita Si Obviamente Primera ronda Primero match Primero match Para Empo Rex Pro Volve a character select Vamos a ver si hace un cambio De personaje Necali Interesante pique Necali Que hace años Que no veo Necali Vamos a ver A ver Segundo match De este encuentro Necali Que quizás Tiene un poquito Más de opción Para castigar Las bolas Quizás Por eso Lo elige Vamos a ver Me viene El air to air Ahí tradeando Uy Hace el U-Pro Y la Le están Dijo Ay Panch Interacción Bastante Rara Ahí Uh Crash counter Perfecto Consigue la presión Va por el cross Muy bien Setapiado La presión Con los llavos Ahí de parte Necali Delante De parte De Empo Consigue el crash counter Muy bien Launchea La creación De V-Trigger De parte De Nekali Muy buen V-Trigger El V-Trigger Uno Todavía Perfecto Va con el cross Under Primera ronda Para Empo Lo intercepta Con el ix Perfecto Uh Crash counter Lo lleva a la esquina Se levanta Con el ix En Po Uh Intercepta Ahí El ground pound Uh Otra vez Crash counter De parte De Red Pro No puede capitalizar Pero ahora si Comprima el combo Super Y no entra Si Tendría que haber hecho El otro El otro Stomp En el air to air Perfecto Lo está presionando A la esquina Con el trueno Trata de buscar algo DP Si Tradea Por lo menos Tradea El intento del cross También Agarra con el command grab No lo llega a matarlo Tiene ahí Nomás Tiene que conseguir Lo que sea Respruebo Perfecto El intercepta Con el crochet En medio Un punch Muy buena Muy buena Empatados Un round Le está sirviendo El pick Le está sirviendo Sin duda El cambio de personaje Va con el R-X Muy bien Uy El cross up Perfecto Lo tiene en la esquina Ahora tiene que aprovechar Va por el restant Del light kick El antiaéreo De parte de Empo Trata de tocar algo Encima de Respro Cuando se sale Crash counter Muy bien La bolita Y X Lo intercepta De nuevo Lo va a llevar A la esquina Ahora Va por el setup Del command grab Interrumpe Respro Uy El cross up Tiene que tener cuidado Con los truenitos Crash counter Y el stand Y medio Un punch Que lo agarra Empo Pasa Todavía Por ronda De De winners No Ronda De losers Empo Quedate ahí Pampi Jugás en stream Bueno Ahora tenemos Empo Mator Contra Pampi ¿Cómo salieron chicos? ¿Quién ganó? Dale Ahí lo actualizo Hola Sоб No 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 ¡Vamos con el Drambo-Maitor! Este matcha ya es muy familiar Por ahora no tenemos matches para mandar el Ronda de Losers Estamos esperando a ver que se defina ¡Pumpy! Desincronizan los controles Muy bien En Winner Round 4 ya lo tenemos a Self-Cool Que viene arrasando con ese Urien Los otros matches todavía se están definiendo Fue una buena recurrencia este primer torneo de Street Fighter V Que organizamos en 2 de 6 22 jugadores B Series va a ser una serie de torneos mensuales que vamos a tratar de organizar Si la concurrencia es buena Pero bueno, yo calculo que ahora veremos un Nash Nash tipo Nash Bison ¿Seguramente? Sí, seguro Nash Bison ahí Tengo que invertir los nombres Ahora sí Sinisters PHD Pumpy contra Mpomato Leo y Kano todavía siguen jugando Keidashi y Marvelkov también todavía siguen jugando A mí me toca jugar contra Diff Ahora cuando se libere Leo para que venga a comentar Y por loser todavía tenemos a Mono y a Scurrizo Que están esperando su match Pero bueno, empezamos su match Vemos ahí un Scissor Kick De parte de Empo Tratando de confirmar Lo va llevando a la esquina de a poquito Perfecto, el anti-aéreo Otra vez Scissor Kick Muy bien, 3 frames Interceptando ahí la presión de Pumpy No llega con el anti-aéreo Bien, te queda el agarre Y ahora aprovecha Pumpy Confirma ahí a lo de trigger Tiene que tratar de conseguir algo Cuando pueda Muy bien Target combo de parte de Empo Mator Y lo agarra con el orto air Primera ronda para él Muy bien Proche en medio Perfecto, pega de nuevo Lo va a llevar a la esquina De a poquito Mantiene la barra de stun ahí presente El Stagger, perfecto La Summer Salt Infirma lo que puede Meaty Fireball No, no llega a conseguir el stun Empo Mator se sale Y va a bajar todo ese stun V-Trigger 2, eh Muy asqueroso el V-Trigger 2 Vamos a ver Que puede llegar a conseguir Empo Se dan un poquito de espacio Va el teleport perfecto Muy utilizable con el V-Trigger 2 El V-Skill 2 de Bison El pisotón ahí Muy bien Uy, sí, qué hace Qué hace, cómo te pasa eso No, sí Qué asqueroso este personaje Forward throw Empatando la barra de vida Psycho Crusher No llega a encontrar el teleport Bumby No confirma a Empo Sí, entra Super Perfecto Antiaéreo Estamos empatados en rondas Muy bien La gente acá Viendo el match De Marvel Coff Contra K-Dash Todos jugadores muy buenos Eso es lo bueno de este torneo Somos pocos Pero son todos jugadores Con muy buen potencial Y mucha diversidad de personajes Tenemos una Menat Tenemos Nash Tenemos Bison No, Rashid Kami Urien Ed La verdad que bastante Variedad de personajes MXY Está jugando con Gil Si mal no recuerdo Muy bien Devil Reverse Intercepta Pumby Perfecto Se adaptó muy bien al juego de Empo Hoy entra el Jumping No llega a conectar lo otro Pero hay Ler2Air Con la Jumping Main Peak Primer match Para Pumby Ningún extraño a estas situaciones Pumby Muy bien Somersault Entra Va a tratar de llevar a la esquina Intercepta a Empo Con 3 frames Uy Erra no Si estuvo bien el Confirm Pero Justo lo bajó del aire Entonces no entró en combo Muy bien el Cross Up Ahora si lo tiene en la esquina Donde lo quiere Sale saltando No lo llega a encontrar Para el anti-aéreo Reversal de Pumby Para salir de esa situación Devil Reverse Perfecto Lo anticipa Muy buen neutral Va por el Reset Cross Under Pero Estaba listo Empo Uy Crash Counter Con el Heavy Punch Estaba leyendo otra vez Trata de levantarse con algo Empo Primera ronda para Pumby Match Point Muy bien Psycho Ball y X Psycho Ball Muy bien Presionando ahí En el Stagger ¿Cómo salieron? ¿Qué es? ¿Cómo salieron chicos? ¿Qué es? ¿Cómo salieron? ¿Ganaste? Juge Tienes que jugar contra K-Dash Ahí Quedate ahí mono ¿Cómo salieron? Muy bien ¿Cómo van? Ah, listo Bueno, vano Pumby Pasa por Losers Sigue avanzando Vamos a ver ahora Quien podemos mandar en stream Escurrizo contra Marvel Para stream Marvel Vás acá Contra escurridizo Muy bien Muy bien Ahora viene a jugar A stream Currizo Uno de los recurrentes De Dragon Ball Fighters Contra Marvel Marvel Kov La menat Que vimos recién No, Marvel Kov Tiene que jugar Leo y Cano Siguen jugando No sé qué habrá pasado ahí Debe estar muy peleado Supongo Pero bueno K-Dash ahora se va a enfrentar A Leo Puge Por Winners Y por Losers Todavía estamos esperando Que terminen el match De Leo Contra Cano Y ahora yo le tengo que jugar a Di Bumpy No te animás a comentar ¿No? Porque Tengo que jugar a Di Boludo Y se lo estoy re retrasando Y Leo está jugando ¿Cómo querés comentar Maxi? ¿Cómo querés comentar Maxi? Tengo que jugarle a Di Tengo que jugarle a Di Este es Marvel Tiene el otro Ah, ahí dice Es Scurrizo Contra Marvel Buenas Ya Acá Por las dudas no voy a tocar nada No, igual mirá Te muestro Acá tenés Scurrizo Marvel Kov Sumás acá el score Tocás Save Y se actualiza acá Para cuando va en el match ¿Ok? Listo Vale, yo voy a jugar a Di Friendo Bueno Bueno, ahora vamos a ver Con quién va a jugar Opa Menath vs Colin 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 Trigger 2 Vamos a ver para quién es favorable en el match O quién la usa mejor Ah, está al revés Cómo está el rey Ah Ah, con razón Sí, está al revés Un match raro la verdad No sé para quién será favorable Arrancaron Empieza soñando Manteniendo de lejos Menath Tiene que encontrar la forma de acercarse Es a Colin Ya la encerró Bueno Mete presión con Menath Ya al borde del stun Este match se lo lleva Este round se lo lleva Marvel Kov 1 a 0 para Marvel Kov Eh Un match para Marvel Kov Hay que ver si esa Menath puede Es a Es a Colin puede dar vuelta a la pelea Menath está en el rincón Pero parece no molestarle mucho Que digamos Ahora cambiaron de nuevo de lado Está complicado para Colin Será que se viene el comeback Se lleva el match El primer match Marvel Kov Con Menath Escurridizo seguirá con Colin Cambiará de trigger Cambiará de skill O de jugador Sigue todo igual Vamos a ver si ahora Toma diferente la pelea Jimmy No está presionando al lado Pero ya le va sacando Una buena cantidad de sangre Es a Colin Uh Activó trigger Y ahora ¿Qué va a hacer Colin? No pudo entrar con ningún reset Ahora sí Se lo lleva Marvel Kov El primer match Sería match point para Marvel Kov Con Menath Vamos a ver Hasta ahora Tiene la ventaja Es a Menath Por lejos No le está haciendo mucha fuerza Que llevamos Colin Lo mantiene a distancia Está jugando cómodo No veo que Que lo complique demasiado Que digamos Está dropeando también No confirma No hace nada Escapa del rincón Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Buen match para Marvel Kov 2 a 0 Bueno Ahora vamos a ver Quien sigue Yo no tengo el bracket Lucas ¿Tenés el bracket? ¿Tenés el bracket? Ah Bueno Se lo llevó Marvel Kov 2 a 0 No anoté nada A ver Quien sigue Recién fue Ah ¿Esta es Luzer? Esa es Luzer Sí ¿Dónde está? Marvel Kov Ah Con razón Escurridizo Bueno ¿Dónde está? ¿Quién sigue? Beto Beto Ahora seguimos Con Beto Escurridizo ¿Con quién? ¿Beto con quién? Contra Escurridizo Beto Ah no Contra Marvel Kov Vos quedate No voy a cambiar los nombres Así que Viene Marvel Kov Versus China Bueno China Bueno ahora sí vuelve el que El que sí estaba Vuelve Mucho más y gracias Olvidé de anotar vos No, no pasa nada ¿Está bien no? ¿Va así como dijiste vos? Sí, sí Va chino No sé si él lo va a mandar ahí Pero van a ir los dos Ah, ahí se hace Verá Ahí se hace Chino contra Marvel Kov Ahí están los dos Ahí voy Kio contra Diff ¿Cómo salieron K-Dash? Leo ¿Terminaron? ¿Me cubrís acá un cachito? Dale, dale Después Frozen Contra Contra Kano En el setup de acá Y Leo Contra Mono Leo Juega contra Mono Contra Mono Cano Juega contra Frozen Ahí Sí Tono Juega contra Mono I Tono Tono Dale Bueno, ahora tenemos a Marvel Coff contra Chino A ver esto Estoy chumiendo la verdad que es un cacho Así no me olvido de llamar ningún match Después Puge contra Phampit En el setup de allá Y de allá Muy bien, aquí empieza el match Marvel Coff que está del otro lado Está invertido esto Marvel Coff que sigue usando a Menard Y Chino que está usando Alex Ahora matcha complicado para Alex este Pero vamos a ver cómo se desarrolla Perfecto ahí Trata de acercarse Con el Elbow Ah bueno, dale dale Si, esperen, esperen Buenísimo Muy bien, entra el overhead de stun Primera ronda para Marvel Coff Después Offstream está jugando Kano contra Frozen Kyo contra Diff Están jugando Leo contra Mono Y falta que jueguen yo contra Rin Y un par de matches más Por ronda de losers Pero aún ahora consigue el stun chino Ojito Muy bien El óptimo ahí con el nuevo skill de Alex Va por el side switch Perfecto Confirma el Elbow EX Muy bien Un poquito de juego a distancia Midiéndola a Menard Hay que tener cuidado Siendo más que nada Alex Muy bien Interceptando ahí con el Ariad Otra vez consigue el overhead Lo tiene a punto el stun Forward throw Perfecto Vamos a ver Ahora El óptimo Muy bien Creo que lo mata Muy bien Fue por el reset No confirma el super Tiene un poco de espacio Ahora Menard Perfecto Le rompe la armadura Con los mini orbes No confirma No importa No, no llega a confirmar de nuevo Llama al otro oro Y ahora sí Se aprovecha para acercarse El throw Castigando al B reversal Muy bien Trata de ir por el throw Pero no estaba a rango Y El salto medio un punch De Alex No llega a agarrar Primero la partida para el chino Primero la partida para el chino Vamos a ver ahora Marvel Koff Que va a hacer el cambio A Poison Y veo un patrón acá Usa personajes Que tienen bastante rango En sus normales Este matchup Sinceramente no sé Como es para Alex Porque No estoy jugando Street Fighter V Así que De Poison no sé nada Pero sé que tiene normales Que llegan lejos Con el látigo Vamos a ver como le va Perfecto A distancia Confirma ahí Muy bien Trata de llevar a la esquina Del power throw Trata de ir por otro power throw Muy bien el tech De parte del chino Consigue el jumping ahora Muy buen link ahí Lo lleva a la esquina De nuevo El back throw No se lo esperaba Cambio de posicionamiento Y ahora Donde más peligroso Es Alex Muy bien Enojito Perfecto Confirma el látigo ahí Uh Back throw Se lo ve un poco más cómodo A Marvel Cosmo Que en este personaje Perfecto Confirma el logo Del látigo de nuevo Muy bien Back throw Y X Frame positivos Seguramente Te deja re positivo Eso Muy bien Confirma el overhead Va buildeando la barra De stun Perfecto Para reversal Sacárselo encima Un cachito La presión es muy fuerte El pseudo Jimmy ahí Perfecto Ahora el chino Cambia de lado Y X Muy bien Presionando Lleva a pegar ahí Uy No consigue El stomp Extivación de B trigger No castiga el sweep No importa Lo intercepta en el aire Uno a uno Muy bien Trata de confirmar el látigo El forward throw Y ahora volvemos al neutral Escape ahí Muy bien Uy El rango Del sweep de Alex Confirma el medio Un punch Perfecto Va buildeando la barra Stun de a poquito Crash counter De parte De Maro El cough Backthrow Perfecto Uh Ojito Muy bien Interrumpido ahí Molotov Y X Todavía se tiene que preocupar Por el daño residual Porque hay otra Molotov en pantalla Cualquier cosa mata Ahora Intivación de B trigger No lo encuentra con el elbow Forward throw Match point Para Maro El cough Muy bien Perfecto Confirma El dolphin dive Uy Forward throw Frame positivos Ahí está El frame trap Hay que tener cuidado No tocar ahí Uy Bien Entra El Chop M Fue por el comangra Pero no entra Tiró muy tarde Va consiguiendo la barra Stun ahora Cualquier cosa que le pegue Ya lo stunea Pero no Se le va a ir a bajar Aprovecha para setear el best kill Muy bien Se viene la presión De Maro El cough Ahora en esta esquina Encuentra de vuelta Al látigo De reversal De parte Del chino Muy bien Confirma Ojito Si Lo chipea Perfecto Ronda para chino Match point Para los dos Ganó Frost en 2 a 0 Contra Kano Y bueno Acá vemos como Maroc Todavía lo sigue presionando A chino En la esquina Ya está por conseguir El stun A menos que ahora Se le empiece a bajar Sin duda Muy bien Backthrow Uy Casi entra el jumping Y hubiera sido peligroso Pero ahora es el turno De chino Y con dos secuencias Lo mata Hay que tener cuidado El parry Perfecto Muy buena Fue por el reset No Se la jugó Por el hammer Trató de conseguir algo ahí Te queda el throw Bien Se salva todavía Confirma en medio Un punch Quiso ir por el comangra Pero no lo agarró Y justo le agarró Y le pegó eso Muy bien Si Avanza Marvel Koff Por ronda de perdedores Vayan stream Vayan Vayan a jugar ¿Cómo saliste de Kyo? Se lo dijo Dale Es lo mismo Jueguen donde quieran ¿Cómo? ¿Ahí? Si Como quieran ¿Hay tic-toc? ¿Tic-toc? Leo Rhin Tengo que jugar Contra vos Acá Tío Lo chiflas a Leo Sí, sí Sí, sí Bumpet Bumpet Con Contra puje, vengan a ver Pampi, contra puje, por favor. ¿Cómo saliste contra vos? Dos a cero. ¿Con C? Sí, ¿con quién me toca? Ah, buen boludo. Contra LKC. Ah, bueno. Uh, Bison. ¿Vas a mi yo este? Sí. Bueno, 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 bueno. Che, el chat, Toto, ¿se puede ver? No, yo lo tengo puesto. Ok, ok. Bueno, chat, discúlpenme, no los puedo ver, pero... Saludos a todos. Váyanse a la concha de su madre. Debe estar magnífico en el chat, magnífico. Si estás ahí, te mando un saludo. Y si no, bueno. Te mando un mensaje astral, poderoso, hippie. El bolsón, coger sin forros. Madreos, hijos. Vida de mierda. Bien. Pampit. Against Puget. Golden Puget. Esto es Golden Puget, boludo. Mirá. Es como Freezer, boludo. Pampi va con toda. Está muy agresivo Pampit, eh. Puget con la patada reumática. Ahí tratando de sacárselo encima. Quiere salir al rincón. No puede. Está en su peor momento allí. Sin recursos en el rincón. Cero defensa. Pampit tiene que aprovechar porque Puget sabe que le mete un golpe activa de trigger. Y nos... ¿Ves? Ahí. Ah, bueno. Pugelito. Va tan... Bueno, Puget eso queda menos trece. Ay, tío. Menos trece queda eso, amigo. Bueno, ahí está. Ahí empezó el show, eh. Fácil todo. Puget pifia porque tiene menos mano que un caracol. Ahí va. Ahí empieza la joda. ¿Querés ser de Trimiana? Bueno. Vamos, vamos, vamos. Estamos acá con... Uh, ahí empezó la villa. A ver, mirá. ¿Para qué? ¿Para qué querés defender? Zafuzzi. ¿Para qué, boludo? Una chance. Qué robo. Vamos, vamos acá. Se escuche todo. Ajá. Acá, supongo que acá... Sazón caribeño. Ahí está. Ahí nos escuchamos bien los dos. Ok. Estamos con David de Venezuela. Un jugadorazo. Self cool. Self cool. El Nick. Gracias, gracias. ¿Cómo estás viniendo del torneo? Bien, no? Sí, sí, se ve todo bien. ¿Y los braques bien? ¿Vas por ahora? Sí, todavía voy por winners. ¿Vas embarazando gente por winners? Bien, muy bien. Me alegro. Pampi, aprovecha. Tiene que aprovechar la violencia porque... Sí. Todo esto es ilusorio, ¿ves? Esto es lo que hablamos. El Street Fighter IV serían pequeñas victorias que Pampi te estaría obteniendo, pero todavía no empezó. Todavía no empezó. Ahora es que va a empezar la partida. Ahora, ahora empieza la joda. A ver, mirá. Oh, ok. Bien, bien, bien. Puje no tiene mano, pero bueno. Recién ahí empieza la pelea. Y perdió demasiada energía. Sí. Ese es el equivalente a morir con X-Factor en Marvel, cuando tienes el trigger full con Ki. Exactamente. Le saca todo de una. Ahí empezó bien Puje. Es fundamental que pueda meter un poco de ventaja. Un poco, un poco. Para que después cuando tenga todo ya lo mate de una. Claro. Bien Pampi. Uy. Listo. Bueno. Perfecto. Y está al borde del stand, eh. Sí, bueno. Si lo toca. Tiene todo igual Puje, eh. Oh, listo. Oh. Backthrow. Y, ah. No, Puje son más malos que pegarle a la madre, boludo. No importa, todavía. Todavía hay chance. Todavía puede. Todavía sirve. Todavía sirve. Ese trigger dura demasiado, Dios mío. Demasiado. Encima lo que dura, no se va mal. No entiendo. O sea, es como que en realidad la barra es tipo, está por estar. Porque una vez que lo activa es como que no. Hasta que se acabe el round de eso va a durar. No lo va, claro. Exactamente. Un personaje muy sidoso. Golden Puje es este. Es como Freezer. Nada más que Puje el Freezer lo tiene en el pecho. Y, bueno. Ya está. Esto es casi ganada la pelea. Si, cuando agarra niveles ya. Hacés futurología ya. Si, le pegó, pero si, que le siga pegando. Que le siga pegando. Es como que, bueno. Tranquilo. Uy, que raro eso, no? Si. Horrible. Pampi no lo deja respirar. Sabe que no lo tiene que dejar respirar. Uy. Ya. Wow. Fue muy bien. Sos un hijo de puta. Fue. Ahí está. Listo. Gracias por jugar. Nos vemos. Hasta la vista. No hace falta nada, boludo. Para que querés. Para que querés. Jugar a Foots y Space. Un año para confirmar. Un año. Exactamente. Y así nomás le sacó el primer round. Si. Just like that. Bueno. Empezó bien puje antiaéreo. No. Todo. Todo. Puede que tenga todo. Ponen un Yoryuken con invencibilidad. Y ya. Y ya se acabó la mierda. Si. Bueno. Pero es verdad que es difícil. Ahí está una situación de mierda ahí. Si. Lo confirmó porque no entró en counter. Bien ahí. Uy. Uy. Bueno pero. A ver. Un golpe. Un golpe. Ya está. En un golpe lo mata. Listo. Ah. Uy. Uy. Llenó el trigger con el Vigil. Y ya está. Disney. Disney. No vemos. Allí no lo mata ni el Corona. Ni el Hantavirus. No lo mata nada. Hijo de puta. Y no hemos visto el primer Command Grab. No hemos visto ni el primero. Exacto. Pero ya juega con el Command Grab. Si. Juega sin hacerlo. Exacto. Si no lo hagas ya la posibilidad de que salga es demasiado. Exactamente. Y este personaje no tiene mal menor para elegir. O sea. Cuando vos. Simplemente tenés que tirar las monedas. Otro personaje si bueno. Elijo agarre o frame trap. Si. Muchas veces te dice. Que me agarre. Que me agarre. Este. Este lo que pase. Te hace mierda. Si. No tiene. No tiene un punto medio. Te he dicho. Están. Ah. Fuge. Que atrevido. Y. Eso. Me parece. La bazooka ni no queda menos 5. Si. Pero. Máxima distancia. Ahí no estaba. Ahí no estaba. Máxima distancia. Bien. Pumped. Ahora. Esta. Match point. Pero. Contra este bicho todo es posible. Todo es posible. Che que buen condenser eh. Agarra todo. Se escuchamos re bien los dos. Ahí el rincón. No lo deja respirar eh. No lo está dando respirar en lo más mínimo. Bueno. Está bien. Está bien. Como tiene que ser. Uuuu. Pero. Ahora. Uuuu. No vemos. Perfect. Puje. No. Está vivo. Está vivo. Puede empezar el show eh. Ya lo activo. Es un reto ganarle a ese personaje. Se el ful. Jugá contra Frozen. Ok. Uuuu. Contra Frozen. Que buena pelea que vamos a ver. Chame suerte. Suerte. Suerte a los dos. Se el ful. Hola. Hola. ¿Jugaste ya? Si, para ahí ¿Con quién? Contra Rhin Ah bueno, está bien Y antes me gano Diff Ah Diff Robé, vine a robar No sé cómo le gané a Thiel, pero le gané Pero bien, bien, bien Y a mi me tocaría después contra un Bison El Bison de Luka, que odio Bison Tengo más problemas con Bison Y si, personalmente complicado Ahora va Self Cool contra JL Ah si? Ah no, V, V Y Self Cool es V ¿Son los dos V? V Dilan, vos sos V, no? Sí Los dos V Teammates Ahí está Bueno, lucha de amiguitos Lucha de amiguis Los amiguis se enfrentarán Vamos a ver Self Cool que está jugando con Núrien, ya lo vimos Y bueno, Dilan que Está yendo Full con Nash No, no, no Akuma y Ken también Me dijo que iba a ir Full Nash, pero bueno Es conocido por los cambiazos Sí, puede ser que vaya Full Nash al torneo Pero él jugaba muy buen Ken Muy buen Akuma Ah bueno, bueno Vamos a ver Después lo tenemos a Dilan que viene de Japón, jugó Evo Pasó la primera ronda De la segunda ronda pasó dos peleas Se topó con Dogura Y este Le ganó un match Perdió 2-1 Le ganó un match Perdió 2-1 Última pelea, último round Ahí no más Peleadísimo Peleadísimo O sea No con cualquiera Orgullo nacional Orgullo nacional Exactamente Esto es winner round 4 Entonces El que pasa esto Ya pasa winner final Oh, nice Nice Vamos a ver Pelear por el potencial Primero y segundo puesto Si Muy bien Urien contra Nash Este matchup a mi me gusta para Urien Me gusta para Urien Es un buen match porque Nash no tiene opciones defensivas Y cuando Urien activa la Te mete into the blender Si, si No te podes salir ni con el V trigger Con nada Nada Estás Pero ojo que esta usando el V trigger 2 Frozen Frozen usa el V trigger 2 Más confirm Más mix up Más mix up Más mix up Más presión Vamos a ver como lo va O sea Tiene un comeback potential interesante Considerable digamos Muy bueno Anteherio ahí ya Dochi medium kick jodiendo Uh, que raro que haya tradiado esa distancia Muy bien Muy bien Step kick Step kick Y me pasa que las cajas a cierta distancia como que No sé, pasan cosas raras Se extienden un poquito más Muy buen confirma ahí de parte de Zephul Zephul tiene muy buenas reacciones Pero tremendas boludo Son una cosa impresionante Jugando Juguando confirma el medium punch Perfecto Presión Trata de saltarse la presión Frozen Uy, a que ahora si Empieza la fiesta Dylan es un chabón que juega Sabe elegir muy bien Los Muy bien Zephul Sabe elegir muy bien Los riesgos que va a tomar Eso Es Muy bueno Muy muy bueno ¿Cuánto salieron Div? Bueno acá siguen La muchachada Buena presión de Dylan David ahora está esperando Uh, como se sacó ahí Claro, Div le está jugando de una forma muy confusa No creo que pueda Que David Ahora si está en presión Pero en ese En el momento Anterior David no sabía Cuál era la intención de De Dylan Tremendo Bien Dylan ahí Con el cross under Buena defensa David La verdad Dos jugadores Tienen mucha paciencia los dos Por eso este es un match muy bueno No te tocan un botón al pedo Ni de casualidad No, no entró Mirá, no entró Uh No lo mata pero lo deja ahí nomás No, lo va a matar Uh Si, si, si Que no Saca un montón Le sobraron hits Ah no, el último Con el último no mató No, me parece que sobraron un par ¿Sobraron? ¿Lo decís? Si, que si sobraron un par Saca mucho eso Pasa que yo estoy tan acostumbrado a ver Daño escaleado en Dragon Ball Que me olvido que acá te ponen Te ponen dos hits Chao, fuiste Y acá el scaling de Daño es medio raro Hay personajes que escalan una bocha Y hay otros que no te escalan un carajo Y el Daño es Claro, claro Uriel, un ejemplo Exactamente Y no para de pegar Si, si Igual Jill también Jill tiene una que Hasta Daigo el otro día en el streaming lo agarró un Jill Le metió un combo y decía ¿Cuándo para? Dijo el Chao Muy bien Muy bien Step Kick Si, si Un poquito de neutral Ahí va atrás de Sony Estás usando Beskin 2, ¿no? Eh Selfful Si, Beskin 2 Si, Beskin 2 Beskin 2 Claro, porque tiene una Un free entry ahí Luchaba con carga Y tira la bola esa Y va para adelante como un campeón A mí personalmente Para personajes que tiran mucha Fireball Me gusta más el primero Ojo, ojo que Dylan está Igual tranquilo Porque David dice No, toco nada Lo puede agarrar una vez más si quiere Mucha paciencia cubriéndose ahí Se cubre todo Sabe que todavía tiene chance No, Chip No No, no llego a chipear No, bolas y Uriel Claro, claro Estaba veniendo cualquiera No, nos confirmó bien Pensé que era la otra La otra barra de ahí No, boludo, va ganando Selfful 1 a 0 Ah, si Ahí yo lo pongo Y ahora está en match point Perdón gente, eh Dormimos, dormimos Nos recolegamos En la intensidad de la pelea Claro En the heat of battle Muy bien ¿Ves? Ahí con ese Viste como se mete tranquilo Sí, sí, olvidate Es una corchina Es la La Super 2 del Tear Strike Muy bien leído Ahí el Uh, muy buen backdash ahí, eh Sí No, alto, confirm ¿Ves? ¿Qué? Confirmado De Trier Un policiado No, no llega Ah, uy No, se equivocó un poco No importa, no importa No, otra vez No llega Ahí se equivocó David Pero me parece que esto es todo, eh Dale Y se lleva la pelea David Maxime, dale 2 a 0 Tremenda Tremenda Tremenda, muy bueno Cometió ahí un par de drops Maxi Anda Steam, jugás contra Cano A lo último Dylan Pero Cano Jugás en Steam contra Maxi Uh, qué buena pelea de amiguitos Ah, no, no son amiguitos Estos son enemiguitos Estos que vienen ahora Ahora sí, lo vamos a ver a Napoleón en pantalla A Napoleón Dale Y la Play, creo que La Play La Play Ah, bueno dale Es verdad que ahora Tan medígola es Bueno Y quiebre contra Maro del Coff Off stream También lo tenemos a Ahora Ahora viene Cano contra Maxi Después ya lo tenemos en Winner Final a Diff Ya está en Winner Final Enojadísimo Y ya está en Winner Final Self Cool Self Cool Ya tenemos Winner Final acá Pero le vamos a dejar ahí un poquito Yo creo que Self Cool va a ganar tipo caminar Y está muy fuerte, lo veo muy potente Ojo de Diff también, viene pesado Está más fuerte que Rocío Girado 10 en los 90 Ya ven acá A stream Ah, sí, es verdad Pero bueno, a ver A ver la poción ¿Querés jugar contra LKS? La poción mágica Para que quiero ver a Cano against Maxi Y después mando tu match así no lo retrasamos tanto Dale, dale, dale No, así después te voy, voy, voy Guay, ya estamos Sí, estamos terminando casi Nos quedan 6 matches y terminamos Es about to finish Fue bastante rápido, esperaba que fuera más lento No, 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 si te dije, la cantidad de setups Ya re, re, re estamos Ahora sí, Maxi contra Cano Ahí lo voy a poner acá Es WL, ¿no? WL, MXI No, WL, no, lo tuyo ¿Cómo mierda haces? ¿Querés usar el coso? No, yo lo tengo para ver si se escucha bien el micrófono ¿Cómo mierda hace el guión del medio este teclado? Pues no lo encontraba Con este Ah, es medio raro boludo Sí, 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 porque es, este clodo es Yankee pero el Windows es español Entonces creo que por eso ¿Qué máquina es boludo esta? Esta es la de KPS Es una... Es una ASUS Tiene un... Es una ASUS Un i7 es una buena marca Sí, está buena, está buena Es potente Es la que usamos para transmitir los semanales Mirá Pero se nota que para jugar debe andar fuerte también Sí, anda bien también Bueno Ahora sí Creo que tengo invertido los nombres Maxi seguramente va a ir con Gil No, Maxi va con Chun-Li Ah, Chun-Li? Sí, Chun-Li Player Maxi, ¿estás jugando Gil o Chun-Li? Chun-Li ¿No? No sé dónde lo asociaste a Gil Flayento Habré visto mal cuando estaban jugando Flayaste, amigo, flayaste Pero bueno, obviamente acá no A ver para qué quiero ver en Twitch Señor Rajiv Voy a poner Twitch para ver las... El chat El chat, sí, sí Si, porque si no es como que me siento que... Falta algo Claro Muy bien, desincronizando los controles los muchachos Eso es responsabilidad, eh Un torneo Ponele... Así ¿Cuánta gente viendo? Eh, ojo, veintipico personas viendo Veintipico personas viendo Spectators Y ahora sí, la villa contra la villa Pero la villa de Chun-Li me gusta más porque es más... Más honesta Más honesta, más footsies, más... Una villa... Piola Una villa honesta La de Cano, Cano no tiene cara Cano juega con un... La villa de Cano es la que te roba Cano, Cano no sé con qué juega, boludo Con una máscara de asbesto, boludo Igual a mí me gusta, el rayil de Cano está robando Pero bueno, vemos ahí como confirma Maxi Si, hasta que le jugás vos, boludo Muy bien, forward throw Están al revés los nombres, sí, están al revés los nombres Ahí están con Kawa, ahí lo veo a Duki Zeta Dragón negro ¿Qué raro que no vino Dragón? Honest footsies, dice Duki ¿Le agarró miedo coronavirus al dragón? Y puede ser, puede ser Bueno está bien, hay que cuidarse Hay que cuidarse No, sí, sí Yo... Te digo la verdad Yo vine porque ya había... Dicho que traía... Como lo hice Traía la play y todo Y dije bueno, no lo voy a... Igual tuvimos que cancelar torneo, viste Sí Sí Íbamos a hacer Galaxia del Oeste Y lo tuvimos que cancelar Sí, parece que van a decretar 10 días de... De paro Hay que conseguir droga, porno, videojuegos y... Encerrarse en la casa Y ya está Hay que... Dame toda la cuarentena que quieras Pero bueno, ojo Vimos el primer round muy decano y ahora... No, no dije nada Porque le acaba de poner la quina No, ya te... Se tira un pedo y te manda al rincón Allí, boludo, mira Uh, mirá que viene usando el Vesky para... Se la jugó, se la jugó Dijo muy... Si no me la juego me va a agarrar 50 veces y me va a matar Ya casi los dos tienen... Super Muy bien Backthrow ¡Qué coque! Se pudre ahora Se armó Es una manifestación piquetera Ese Veskyl Vas adelante, no te pueden parar Nada, mirá como villerea El empty boludo Que villero Empty jump crouching main kick Qué asco que me das, Cano Mirá vos, eh Empty jump crouching main kick Final match para acá, no Uy Qué bueno que está la demo, no? Del... El Final Fantasy No viste... Lautaro tiene tatuado a Cloud Acá Mirá No, no lo vi A ver Viene ahí Maxi, arranca Arranca peola con Veskyl 2 tiene, mirá vos Si, si Con el Hassansu V-Trigger V-Trigger, V-Trigger 2 A ver Veskyl 1 Veskyl 1 V-Trigger 2 Claro, porque estoy como un Hassansu Y es muy bueno ese V-Trigger, eh Le da muchas chances de resets Puedes hacer bloqueables Está roto Es bastante villa Si no roto, roto no, me fui a carajo No está Honesto Es... Es fuerte y honesto Vamos a decirlo Uh, el anterior ahí con el Standing Lake Muy bien la presión Agarra... Esto es Winners Twister Si, si, Winners... No, esto es Losers ¿Losers? ¿Con quién perdió? Si, si ¿Con quién perdió? Esto es Loser Quarters Perdió contra... Ya te digo contra que pierdo Contra Frozen Ah, mirá Esto es Loser Quarters Fue una pelea de amiguis Y terminó Bien ahí Bien Maxi Hazlo, hazlo Hazlo About to stun No... Ya está The Dream is dead Uh, el anterior, perfecto Eso, vamos, 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 vamos Que raro como entró esa... Que habrá querido cercano ahí, viste Le entró solo a la Fireball Algo que tiene que ver con un Huracán seguro Muy bien Mixer Viste que Rashid te pega con los codos Y con la mano abierta No pega con... Con el puño cerrado Con el puño cerrado no Te pega cachetada y codazo Se ve que la religión no se lo permite Claro Podés romperle la cara a todo el mundo Pero ojo eh El puño cerrado Puño cerrado no Incita a violencia Claro Igual, viste El... 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 Mal Si, si Alta traba futbolera Bien Maxi, te pokes Le sale de la esquina el antiredio El antiredio No lo dejas... Ahhhh No, 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 no Es crazy, es crazy Es out of his mind Muy buena, muy buena Yeah, yeah, yeah Reconoce... Reconoce la situación Van empatados ahora Un match, un match Uno a uno Uno a uno Duro eh Duro, duro, duro Pero yo confío... Yo confío en Cano Muy buena eh Confío en mi JF Muy buena Muy buena Maxi, boludo Cano dice Aumentar niveles de Villa Nivel 4 Trrr, trrr Ganaste? Dos Dale Necesito más Huracanes Muy bien Quiero y avanza por Losers Ya Quiero y avanza por Losers Cammy Army Acá Puge a... Dice... Ya lo leyó Puge Ya sabe lo que va a ser Muy bien Te sale de la esquina Pero lo intercepta a Cano Muy bien Lo pone de nuevo en la esquina No, no, olvidate No te salís, boludo Allí tiene entradas gratis Para todos en la esquina, boludo Uhhh Uhhh Nice Quería el Stunca, no? Muy bien, el jumping Match point Match pointo Para Cano Duki dice Dale cono Duki también, severo caso de coronavirus Duki está infectado con el T-Virus en la casa Ya le está saliendo un ojo en el hombro El B-Virus El Bison Virus Si A veces ya te infectaba hace rato con eso Ya le está haciendo un ojo en el hombro Stars Está diciendo Uhhh Muy buena Uhhh Cano, Cano jugándosela Uhhh Ah buena De neutral chance Están a full, boludo Estoy viendo partida Marvel Está midiendo con una regla Maxi Muy bien, confirma el crouch en medio Un kick Presión Bien, Maxi Good Lo pone en la esquina Bien ¿A dónde vas? Ahora presiona Tomá Se lo quiere sacar No Otra vez No Pero la puta madre Uhhh No, a ver ahora Lo deja ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Cano tiene con qué Tiene toda la barra del mundo Ah, ah, ah Active Cano por favor, muchas gracias Peligroso eso Peligroso eso Peligroso Mixer y X Nooo Kano, por favor No Kano No Kano No, el trade El trade Hay que estar tranquilo en estos momentos Hay que estar tranquilo en estos momentos Hay que estar tranquilo en estos momentos Match win para los dos Igual fue buena la idea de Cano pero no pudo confirmar el standing heavy punch No Uhhh Interrumpe ahí Interruptions Pero no confirmó Porque hizo adelante P Muy bien el air to air de parte de Cano Maxi tiene barra ahora Están a último round Esto es una emoción Impresionante Que bien se lo saca Oh, que bien El double Luigi Uy, perfecto Yo hubiese tirado Hakuretsu Muy bien Para atrás el back throw Tiene la esquina ahora Es peligroso Se come un heavy y muere Maxi No me digas que lo tiene en la esquina Rashid boludo Qué cosa más rara Uy, ahí está eh Muy bien power throw Muy bien Kano Kano wins Se compuso Se compuso Se compuso Prendió la estufa Y se le fue la Eh Kano Quedate stream que jugás con traqueadores Vamos Lucas, jugamos Si Quieres? Jugás contra Kano Como se te fría el pecho Kano No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Estuvo high Estuvo high Tío ¿Querés que te deje? Jugás contra el que gana entre Leo y LKC Contra el que gana de Leo y LKC Así que distante por acá Así que distante por acá Muy bien, ahora sí Leo se fue a jugar Voy a quedar yo nomás Le voy a tratar de poner un poco más de pila Porque venía casteando medio, medio Medio ahí Medio aburrido Pero bueno, a ver 30 personas viendo, eh Muchas gracias chicos por ocuparse Estamos en B serie número 1 Esta es una serie de torneos mensuales Que vamos a organizar acá en 2 de 6 Y tuvimos 22 participantes hoy Así que bastante bien Los que estén viendo y les interese venir a jugar Próximo mes van a tener la chance Muy bien, vamos a actualizar esto ahora Y Kiyore contra Kano Que viene de jugarle a Maxi Partida muy cerrada Si es que seguimos vivos Y sí, no sé Capi, viste Si dicen eso de la semana Que todos se quedan en su casa Tenemos más chances De salir vivos Pero bueno, vamos a ver Vamos a concentrarnos en lo que importa El match Muchas personas hoy, eh No solo vino gente a jugar Sino que vino gente a ver Y vinieron un par de personas nuevas Que no conocía Igual yo no conozco a mucha gente Total, ni juego street Pero bueno, está bueno ver que la comunidad sigue vivo Y que hay mucha gente que quiere jugar este juego presencialmente Y bueno, hay gente que todavía no vino y no pudo venir como Duki Que no pudo venir por problemas salubres ¿Quién es Zephul? Zephul es un jugador venezolano de Urien Que te explota la cabeza Pero te explota la cabeza Como juega el pibe ese, eh Juega muy, muy bien Muy bien, re sólido Pero bueno, no va a empezar el match Muy bien, confirma el coaching Medio kick Kano lo va llevando a la esquina Da poquito lo que se especializa Rashid Muy bien, un poquito de Futsis Forward medium punch Tratando de medirlo a Quiere Otra vez, ya estamos a la esquina Lo camina, lo camina nomás Heavy kick ahí Tranqui No llega a interceptar el salto Detenia la esquina Ahora confirma Quiere muy bien Presionando el Jimmy con el heavy punch Into Kano Spike Muy bien, Arrow Trató de agarrar el backdash de Kano Sí, seguramente Y llega a matar quemando la barra Muy bien, Quiere, eh Estaba muy cerca de la esquina Pero se compuso Y logró cerrar el round Gastando los recursos Muy bien Poqueando ahí Standing medium kick Muy buen botón de Kami Pero ahora se viene la presión De Kano Perfecto Lo bueno de Rashid Es que vos podés Tratar de jugártela al confirm Sin quedar muy negativo Gracias al Mixer L Muy bien Poqueando un poquito No llega a castigar la sweep Muy bien, castiga Ahora si el heavy spike Quiere lo está llevando a la esquina Kano, activa, perfecto El buff del Kano Spike ahí Trata de conseguir la de kick Backthrow Lo pone contra la esquina Y ahora se complica Porque se viene el tornadito Tradea, muy bien Confirma lo que puede No llega a conectar el heavy spike Tiene que tener cuidado Se la juega por el confirm Y lo chipea Creo que no había cargado el B-reversal Entonces no llegaba a hacer nada Kano ahí Pero bueno, primera Primera para Kiore Vamos a actualizar acá Vamos a ver cómo se adapta Kano A esta situación Toqueando perfecto Con el heavy punch ahí El pseudo shimmy Muy bien De vuelta Confirmando el light Buscando el trade ahí Kano Trata de salirse de la presión Ahora se le van a pasar a bajar el stun Así que estamos más tranquis Uy No llega con el anti-aéreo Confirma Kiore Presionando el air to air Está buscando el B-reversal Kano Muy bien Tratando de presionar ahí Ojito Crouching Kano está tratando de hacer algo No llega a encontrar El Eagle Spike y X Lo encuentra Y match point para Kiore Ojito Se mueve peligrosa la situación Para Kano Mixer y X Perfecto Lo lleva a la esquina de un poquito No llega con el Oki Ojito Otra vez con el Uff Uy no, si Se va castigado Estuneado Va a quemar los recursos ahora Hasta la barra fue por el reset Dropee al combo Kiore Tiene que aprovechar Kano esta situación Le acaba de salvar la vida básicamente Me bajó la presión Gracias a Salve Trigger Lo lleva a la esquina ahora sí Respetando los botones de Kiore Forward throw Está ahí nomás de morir Confirma Y Kiore sigue avanzando por Por losers Kano había eliminado Kano había eliminado Kiore sigue avanzando por losers Quedate ahí que jugás contra K-Dash K-Dash Jugás acá en stream Si Está haciendo mérito para el Están pasando Es una camina del mante Por eso Quedate ahí Cuánto había salido contra Cuánto había salido contra DIM Contra Sol no viene Bueno Vos tú saliste contra DIM Ahí lo veo con los Pero bueno Kiore Que está avanzando por losers Acaba de llegar un JF Y ahora se tiene que enfrentar a otro más Se tiene que enfrentar A K-Dash Que lo está esperando Llegando casi a la loser final De a poquito ¡Leo! ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Ah, tenés que jugar contra el AKS? Muy bien Esto va a seguir siendo ronda de loser, gente Ahora tiene que jugar Leo contra LKS Vamos a actualizar acá Pampi no lo conocía a Tokio Había nacido de 5 minutos Y me dijo Es un río más, mentira La es un río La es un río más, boludo No se lo olvida a nadie Gail versus Kami Sí, seguramente ¿No hay FT3 en el top 8? No, no Estamos jugando a 2 Es FT2 FT2 Con... Con círculo Sí, japonesa Es un río más Igual adentro del street es con X Uy, rompió todo Leo Ya rompió todo Ya rompió todo Bueno, esto... Sí, seguramente Es Kami contra Galo, obviamente Muchachos bancos un main No, no No pongan el... No pongan el... El signo de exclamación bracket Que está seteado para los semanales de Smash No... No es el bracket de ahora Eh, no sé, no tengo el... Fijate que hay una máquina libre ¿Cómo? Hay una máquina libre No, sí, igual no hay matches No, no hay match Vamos, Gail, vamos, Mati Ojalá que empate en el gol de la máquina Vos Leo, vos me estás retrasando toda la hora que... Muy bien, el Jimmy ahí, perfecto Confirma que dore Lo va llevando a la esquina Está al revés esto Ya lo pongo bien Perfecto, ahora sí Muy bien, ya consigue el stun Y creo que llega a matar, eh No, casi, casi, casi Muy bien, se sale... K- Backstroke Ahora sí empieza la fiesta con Gail Betrieger activado Está respetando las opciones en la esquina Muy bien Normalmente esa sería una... Una mala idea Pero gracias a que tiene el Betrieger Puede presionar gracias al... Al Somersault Presiona, perfecto Está muy paciente Muy bien, confirma Muy paciente Muy paciente que... Se la jugó Por... El Kano Spike Y... El comeback de K-Dash Mucha composición Iba perdiendo ahí por un montón Dijo, tranqui, no pasa nada Muy bien Muy bien, muy bien El Punish al Sonic Boom con la Super Muy atento quiere Lo va a tener ahí cerca Perfecto Castigado, sí, el Hooligan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Castiga el Kano Spike El Spiral Arrow El Spiral Arrow De Kiyore Que lo llega a encontrar Empatados un round de nuevo Mucho... Muy peleado este torneo Siempre peleado Vamos K-Dash Dice Duki Alentando con los Jf Muy bien Confirma ahí el Hooligan Kiyore Perfecto Allá va la esquina Uy, no llega a conectar El Crouching Medium Kick Va a aprovechar K-Dash Perfecto Air to Air Uy, se levanta Sonic Boomy X Presionando ahora sí Tener cuidado Los dos tienen Betrier activado Kiyore puede atravesar Las... Los proyectiles de Gile Y K-Dash puede tirar proyectiles Hasta con una Somersault Perfecto Mirá lo que saca eso Tremendo Opinion Match Para K-Dash Esto es ronda de loser Gente, acuérdense El que pierde ahora Queda eliminado Muy bien Ahora sí Uy, viene interrumpido ahí Uy, sí Optimizando el daño Con toda No llega a castigar El segundo Cannon Spike Muy bien el Tech Perfecto Tratiendo de encontrar algo Kiyore Tiene en la esquina Ahora sí Y X Perfecto, se lo saca Pero ahora El que está en la esquina Es Kiyore Buen Confirm Somersault Muy bien Verversal Tratando de buscar algo Qué peligroso es eso, eh Tiene una Somersault Un proyectil No llega a conectar todo el hit Lo tiene ahí nomás Si vale, eh Muy bien Activación Tiene que aprovechar ahora Cualquier cosa que confirme Va a hacer buen daño Está esperando ahora Que le tire un proyectil Perfecto, eh Entra ahí el Spiral Arrow Entra, no El Spiral Arrow Perfecto A un pasito más de matarlo Y entra, sí Buen confirmado El Terrible Combo Y ahora sí Muy bien, entra Jumping Tradean ahí Un round Arriba para Kiyore Tiene toda la barra de manteca abajo Tiene toda la barra de manteca abajo Se la juega y llega Sí, sí, llegó Te da muchísimo tiempo para reaccionar Muy bien Muy bien Está tirando botones al aire Está tratando de buscar el Crash Counter Muy bien La presión En parte de K-Dash Ahí está Ahí está Activación Me reversa para sacárselo encima Tiene que aprovechar ahora No, entra ahí La Die Kick Uh, sí K-Dash Kiyore sí Tiene un round arriba Están empatados en rounds Si gana esta Kiyore Vamos al último match Muy bien Muy bien No llega a castigar ahí Con el Con el Arrow Va a castigar con la Super 40% de vida Chau Encima a Kami le duele bastante Uy, sí Somersault Uy, sí Eso Wifi en Crouchers Hay que tener cuidado Otra Somersault Tiene la esquina Ahora tiene que salirse De alguna manera Kiyore Está contra las cuerdas Y ahora sí Hooligan y X Castigado con la Somersault De Gail Y K-Dash Sigue avanzando K-Dash Quedate ahí Que creo que tenés jugador una más Ya te digo Ah, no, no Andá, andá Tranqui Bueno, ahora vamos a esperar a que termine el match de Leo Y vamos a tener a Kiyo jugando contra el ganador de LKS contra Leo Tome Cuatro Tome Ya siempre Quanto Tome Tome ¿Cuántos ganan? Ahora mandamos match gente Estamos esperando a que termine el match de Leo Van 1-1 contra LKS Están jugando acá al lado mío Perdónen que no llegué a configurar el signo de exclamación bracket Es que tuve muy poco tiempo para nada más del stream Encima al principio se escuchaba mal el micrófono Unos re quilombos Ahora estamos bien igual Bien Si ganamos No, entonces Lo que lleguemos a favor Ya todo esto es 5 años No, 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 no No, no, no No, no No, no No O No, 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 no. Gracias. ¿Jugás contra Kyo en stream? Muy bien. Tenemos Kyo contra LKS en stream. ¿Comentamos Leo? ¿Comentamos? Bueno, ahora sí, retomamos nuestra dosis de matches. Kyo contra LKS. El ganador de esta tiene que jugar contra Pampit por Losers. ¿Viste a ver? 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 ¿Esto va a ser Chun-Li contra Bison? Sí. ¡Viste a ver! ¿Viste a ver? ¿Y eso? Lo recito, ¿lo recinto? Claro, claro, claro. ¿Con la melilla? ¿Y eso? ¿No? 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 O no, o no, o no, o no, o no. Muy bien El antiaéreo ahí, perfecto Backthrow Empieza LKS con el daño Perfecto No llega a confirmar la standing heavy kick L2 air, perfecto Kigo esta vez presionando un poquito con la fireball Seguí en el turno de Bison ahora Devil reverse Que asco el devil reverse en este juego, re roto Inferno Lo viendo tiene en la esquina Presionando de ahí un poquito El que cojo, perfecto, ahora si, activa Betrieger Y ahora si, se me suma Leo Ya se me fue la sal De... Que feo, como lo odio a Bison Bueno, ahora tenés que comentar Bison Bueno, mierda, mierda, mierda Perfecto, primer round arriba para LKS Bien LKS, eh, bien No le quiero quitar mérito a LKS, pero... Lo que pasa es que odio a Bison Backthrow, lo tenés en la esquina ahora Lo quito, powerthrow Después tenemos que jugar más contra Bison Muy bien Y X Uy, no, lo agarró Que raro, Kigo poniendo a Chun No estaba con Ibuki, Kigo No, no lo he jugado Igual usó a Chun en otra season Si, si Me acuerdo Usó una banda de personajes, Kigo Kigo usó a Chun Li, usó a Kuma Karim Karim Laura en un momento estuvo ahí, intentó Pero la dignidad no se lo permitió No era un personaje para él Exacto La... 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 Primer match para LKS Che, muy... El poder del Golden Bison, dictador Boludo, está bañado en oro Bañado en oro Está bañado en oro Mucho Bison hoy, eh Mucho Bison Y faltó uno Y faltó el Bison Virus El B-Virus faltó El Corona Bison El Number One El Number One El de, el de, el de... ¿Cómo es el de...? Faltó ese El de Calabro El Number One Era... Ay, no me acuerdo El... Esto es muy de viejo Perdón No, descarten todo lo que dije Son cosas de personas de 800 años Boludo Kigo devuelve a Character Select Pero creo que va a ver por el mismo pique Yo creo que Kigo debería cambiar de personaje Yo pondría Ibuki Muy bien Muy bien Kigo Buena elección Ibuki ¿Ese skin lo tienen todos? Viene gratis Viene gratis Porque es para los juegos Intel, Saraceti Ah, sí Para la World Cup esa de Intel La World Cup de Intel, exactamente Bueno, vamos a ver si ahora un poquito más peleado esto Cambia de personaje de parte de Kigo Y acá va a poder aprovechar mejor las situaciones de ventaja, digamos Porque Bison contra Ibuki No sé si está Ibuki ahí en el chat Está Decime si me equivoco, pero Cuando Ibuki empieza a presionar con toda su Villa Ninja Parece que Bison está como un poco en pelotas Ahí defensivamente Y por las opciones de Reversal, viste Que les faltan Lo único que le falta Lo único que no tiene Tiene un 3 frame, pero bueno, hasta ahí Y encima Btrigger 2, sigue con la Yuriken gigante Mantiene fiel, perfecto Ahí está la Villa, arrancó, arrancó Uy, que asco No, Kio, por favor The Drops No importa, todavía sirve, perfecto Jumping Bien Kio Saltando el Psycho Axe Buena elección el Counter Pick Es un Counter Pick, más o menos Hasta ahí Se tiene que aguantar el mix Perfecto Es que Bison, en realidad, más los matches de Bison son los Grapplers Después contra los demás personajes, la tiene relativamente Uy, los frames activos en eso La Reversal, perfecto Ensinando un turno más ahora Uy, no confirmó El Jumping de nuevo Bien Viste, está saltando en el otro buscando el Psycho Axe Uy El Trade No hay ante aéreo Tiene la esquina Ahí no, ahí no, no le conviene porque después de cambiar ves como le cambió ahí con el Kunai Ah, claro Lo vemos en Disney Muy bien, el Jumping Confirmadísimo Activation Activation Station Activation Station Ah, ah Through Mixa E Ah, ah, ah E, ah, eh E, esa Noo Era del Street 4 eso, boludo Si, si, si El Gorte del Ultra Muy bien, confirmado Bien, Kio Dado vuelta a la tortilla Dado vuelta a la tortilla, Kio He perdido mis poderes alcohólicos ¿Dónde está mi alcohol? ¿Venden cerveza? No, yo digo alcohol anti-virus Ah Tiene que jugar el V3 en 1 y Guki Dice Guki Y dice que el match es para y Guki El match es para y Guki Puede ser Porque se tienen que bancar los mix Pero creo que decide ir por el Ataca mucho y Guki Si, decide ir por el 2 para tener más chances de cargar El V-Skill Y usar V-Reversal Para mí Que lo necesitaba mucho contra Bison Muy buena elección para mí Pero a Guki le chupa un huevo eso Si carga el V-Trigger en 2 pedos Por eso, por eso Claro Entonces puede darse el lujo incluso De cargar barra De tirar V-Reversal Y aún así llega a buildear el Carga en 2 pedos y de 2 barra El trigger O sea Dale boludo Algo más Si, si Por eso Por eso lo usa Para mí que por eso lo usa Claro Si, si Buena buena elección de Kio Bien Se la jugó Se la jugó enterita Otra vez Ah Ojito En la esquina Muy bien Ahí se lo lleva Nice Nice Le pegó en el dedo gordo En el dedo gordo le pegó Match point para Kio Match point para Kio Exactamente En el momento Jumping No hay anti-aéreo de parte del KS No, le tiene miedo a que le cambie el timing de salto Me parece Claro, claro Muy bien Debil Reverse El firma de algo Está tratando de buscar Pero en algún momento se la tiene Uuuu The Damage Block Se la pegó Madó queda eso ¿Por qué? Yo no me lo doy Yo tengo más uno Pero a lo mejor así Mitty Claro, queda Madó Mitty Qué asco Qué asco Muy bien Suelta la garra Ahora sí Enter Airs Ahí se está jugando Nice Un poquito más atento Exactamente Me gustó Me gustó Me encantó Ah, se la jugó No importa No importa Tenemos toda la barra de manteca cargada Y Betrigger No Match point para ambos Para ambos, sí Le metió la traba, boludo Le hizo la del online Vamos a ver ahora Vamos a ver qué pasa Buen confidence de parte de Kio para arrancar el round Suelta el agarre, perfecto Perfecto Muy interrumpido ahí con el standing leg kick Ojito El neutral Se respetan Uuuu El dash de Bison No olvidate Corta distancia en 2 segundos Muy bien Muy bien Nice reactions Anticipación ahí con el Bien, bien Buen bloqueo De Lucas Aquí va a Betrigger Bien Buen bloqueo de Kio Papá Muy bien Muy bien Quiere ese Comangra VLCS Si, si, si Es wilding para el Comangra Acta como no te vas a conseguir Estás jugando Estás jugando con eso Estás jugando con que espere el Comangra Claro, exacto Muy bien Confirma Kio Aún confirme de morir Aún confirme de morir Aún confirme de la muerte Aún confirme de la muerte No confirmo No confirmo Esto Esto Esta picante Esta picante Buena ventaja para Uh Kio se cubre todo Olvidate Ahora si Y ahora cuidado Se cubre Ojo que vuelve Maradona Maradona Es Maradona Volvete Volvete Atá Un punch Boludo El Circe du Soleil Esta moviendo Más o menos Navas Quedate ahí que tienes que jugar contra Pampy Uhhh Buena Luca eh Buena buena ¿Está por ahí el peque? Bueno Kio sigue avanzando por losers. Guarda con el diva virus me dicen acá. No dragón, Dem no fue porque tuvo que atender a la suegra, o sea la mamá de la novia de Dem está mal, no tiene más boludez igual tampoco, o sea le tiene que cambiar el marcapaso, no es algo súper grave pero tiene que ocuparse. Muy bien, JF contra Sinister Phd, contra PHD, así que vamos a ver. ¿Se terminó DNS? ¿Se terminó Cooler Master? Qué lástima. Cooler Master se terminó, ahora Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Qué Sinister está pisado por Coca-Cola? Ah bien, ¿dónde está la lata de coca? En la oficina está la lata de coca. Todavía no hicimos el anuncio formal, pero sí, va a pintar en Sinister. O sea que va a sentir de verdad ahora, porque está con Coca-Cola. Claro. Bueno, este va a ser un match interesante también, quiero ir por Chun-Li esta vez de una también. Pero lo vi mucho más sólido con Ibuki. Me gusta más, digamos, ver Ibuki en pantalla. Pero bueno, Kio es Kio y por eso yo estoy comentando acá. Porque no soy jugador. Bueno Papu, yo también me voy a echar una lavadita de mano. Uh, qué boludo chulé. Cuando seguimos acá gente, se fue a echar una lavadita. Toto, tranqui. Una lavadita anti coronavirus. The entire cross under by Pempit. Bien. Muy bien Kio ahí levantándose. Está bastante agresivo ese Nash, eh. Very aggressive Nash. Ahí ahora recuperó un poco el juego neutral. Bien, ahí Kio activando. Vamos a ver qué pasa. Sabes que yo no sé bien cuál es la situación en donde puede empezar... David, ¿vos sabés cuál es la situación en donde Chun-Li puede empezar a ser imbloqueable en el best kill 2? Tiene que meter un reset con el medium. Creo que tiene que resetear en el aire con el medium y ahí le da tiempo para cargar al Kikoyo. No, es la patada débil que tira, tira el Kikoyo y lo vuelve a hacer. Pero no sé a partir de qué situación. ¿Cuándo? Encima, ¿cómo te salí de eso? ¿Eh? Es muy difícil salirse de eso. Hay personajes que no pueden salir. Creo que la gran mayoría no puede salir. Salvo que le mallés un Yoriu. Bison no puede salir, por ejemplo. Si te está pegando el Kikoyo, te hace guard crash, pero no podés hacer B-reversal. ¿O sí? No, no podés hacer. No, no podés salir, no podés salir. Claro, claro. Salvo que seas Vega y hagas el B-reversal para atrás, no sé, pero te vas a seguir presionando. Seguís en la esquina. Seguís en la misma, claro. Y perdiste recursos al pedo, cagás. Bueno, primer round para Pampit, ojo. Primer round para Pampit y tiene buena ventaja. Muy bien, el IEX. Muy bien, el castigo. Uhhh, adentro, 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 adentro. Esa es la de Pampit. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tiene un round más para probar, ya está. Claro, no pasa nada. Tenía mucha vida. Tenía mucha vida. Pero bueno. Uno a cero, por Pampit. Vos ya estás en Grand Final, en Winner, Winner Final. Con Diff, ¿no? Toca. Contra Diff. Bison, bien. Nos tocaría después de esta. No, después de esta juega el que gana contra Frozen. Ok. Y después, ahí. Buen Bison el de Diff. Buen Bison. Sí. A ver si se liberó el baño. Ahí va. Vos volvemos a... No, ok. Gracias. Volvió directo, eh. Directo a Ibuki. Que tanto resultado le dio anteriormente. Lo que pasa que en este caso, yo creo que Pampit, para los tipos de mix-up que tira Ibuki tiene buena defensa. Así que se va a tener que valer de algo más que puros mix-up. Sí, y en el set pasado Kyo se valió mucho del salto neutro. Y en el Bison no pudo... No pudo hacer el anterior. Y este tiene un point los anterior. Sí. Así que, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver cuál es el approach. Sí. Kyo es un jugador que hace ajustes, hace ajustes en medio del match, así que vamos a ver si los hace esta vez. Ahí es la bazucanía, un bloc... Claro, vos estás muy bien. Sí, está en la distancia justa donde vos no... Sí, en la distancia correcta. No, podés castigar. Ahí, por ejemplo. Pero Kyo se tiró Patrick. Es que en ese sentido, con los normales, en la media distancia, no podés tocar cualquier boludero. Sí, sí, sí. O si no, cuando te hace la tata, te manda para arriba, es súper... Ah, dale. Igual pobre Nash, ¿no? Sí, igual pobre Nash. Ya no es lo que era. Le quitaron los backdash y se acabó. Se acabó. Era muy fuerte al principio, dijo. Sí. U, A, A, A. Max Punish. Bien, Kyo se la jugó. No, amigo. Bien. Viste que tiene, te dije, que para los mixers se cubre bien, Pumpy. Sí, sí. Y está acostumbrado, aparte, también por el Dragon Ball. El Dragon Ball, en ese sentido, te magnifica la defensa. Sí, te obliga a bloquear bien. A bloquear bien, porque... Si no, no sobrevive. No, en donde te abren TOD, nos vemos en Disney. Bueno, parece que esto se lo va a llevar a Pumpy. Juega muy apurado, Kyo. Juega por Pumpy. Y ahora vas vos con... Ah, no, falta una más. Falta una más del Surside. Ok, ok. Sería... Nash Mirrors. Exactamente. ¿Qué? Ah, mira, creo que nunca he visto esto en juego competitivo. Primera vez. Mirror Nash. Es verdad. Mirror Nash. Ahora vienen... Vos, Mono, ¿con quién? ¿Con quién? Con TJ Frozen. Con Frozen. Dilan. 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 Dilan, ¿no? Viene. Oh, muchas gracias. Pero yo te diría que traigas un vasito. Uh, no sé si hay. Entonces que... Tomá vos, tomá vos, David. ¿Seguro? Sí, se lo puedo pasar a ver. Sí, no pasa nada. Aparte yo estoy medio con... Me duele la garganta, viste. No, no te amas. No te amas. Me está en frente del micrófono. No, no. Con Cano nos clavamos una sopa de murciélago. Aquí caemos todos. Aquí caemos todos. Esperá. Ahora va... ¿Quién ganó? Ganó Pampi. 2 a 0. Viene Mirror Match. Mirror Match. Y ahora viene... V Cosso, ¿no? V. V. Vos, ¿no? Dilan. Nahue. Nos vemos. Cuidate. V... Guión, ¿no? Sí. Bueno, no lo tira. Pero la concha de tu madre. Es Frozen contra Pampi. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Pampi? Ah no, es Pampi. ¿Por qué puse Kyo? Es Frozen contra Pampi y el que gana juega contra K-Dash. Y ahí ya bajó. ¿Así? Ya cae. O sea, después de esta, vas vos. En la campana. ¿Cómo va el guión, boludo, acá? Así, boludo. Tipo... Solo este. Este solo. Ah. Qué boludo. Espératelo. No, boludo. Me estira... Ponelo vos, Toto. Pásate. Dale, dale. Puta madre. El tema es que hay que ir a comprar algo y comer, boludo. No comí nada. Ganó... Eh... Pampi... Twitter. No, no. Puede ser que a veces te confunde la guitarra de esa mierda. No, pero... Es que no, no, no. O sea, no me dejo moverlo. Por región. Por ejemplo, en el caos. Para mí. Pero en los melumes estaban. Los melumes. No tengo nada más miedo de eso. No tengo nada más miedo de eso. ¿Por qué no pasó? No. A mí, mirá. A veces se escuelgan los controles. Por ejemplo, el Joy Play tengo yo en una play. No. Y yo lo enchufo. Y tengo la play apagada ahí. No, no me las tome. Tengo que se enchufar y chupar. Y es esa play nada más. En esta, por ejemplo, anda joya. No tengo ni idea de qué pasa. No. Puede ser que se haya colgado. Porque... No, pero... Únicamente aquí. Por el control de TJ. No. Tienen aquí una interfaz muy chota. Sí. El menú es muy choto. Bueno, ahora sí. Tenemos Pump It, TJ Frozen. Frozen está... Este match va a estar bueno. Frozen está lado 1, ¿no? Sí. Listo. Entonces estamos al revés. Estamos al revés. Claro. Ahora. Ah, pero se cambia fácil, ¿no? Sí. Save. Swap. Perfecto. Swap me hace acordar. Páginas porno. Eso dice mucho de mí. Muy pajero. Bien. Esto va a estar bueno, postres. Vamos. Vamos a ver esto. Mirror Match. Ahora, las diferencias. Ahorita tuve la suerte de jugar contra los dos. Y uno... Pump It es mucho más ofensivo. Muy violento. Y el otro... Es más metodico. Sí. Vamos a ver cuál es el estilo de nuevo. Pero prevalece. Exactamente. Pump It está presionando que da... Se ve que el Dragon Ball le hizo... Le hizo cambiar el estilo a súper violento. Ta, ta, ta. Una. Uh, muy bien. Claro. Quiso... Le cazó el backdash. Le cazó el backdash con un muy buen timing de Mitty. Porque le agarró el backdash antes de que se hiciera Airborne. Sí. Muchas veces pasa que... Muchas veces pasa que... Por ejemplo a mi pasa que llevamos mal los Mitty y agarro el backdash Airborne y le pego. Pero después quedó pagando y me... Claro. Y digo por qué seré tan manco. Sí. Pero... También... Esa es una parte del diseño del juego que es cuestionable. Exactamente. Sí. Es bastante cuestionable. Sí. Toto is back. Vamos a ponerlo tipo acá. Acá creo que llevamos todo. Es buen condenser este. Sí, sí. Agarra todo. Así que tranquilo. Audio técnica, sí. Es bueno. Sí. Bastante bueno. Creo que ahí nos agarra el... Ahí nos toma todo, ¿no? Sí. Pero bueno. Mirror Match. Mirror Match. Primer round para Pump It. ¿Están bien los nombres? Sí. Sí. Violencia contra... Contrapaciencia sería. Contrapaciencia. Pump It es el naranja. El naranja. Un clásico. T.J. Frozen prefiero el trigger 2. Sí. T.J. Frozen está... Y claro, porque es oportunidad de... Ahí lo mató. Mix up. Uy. Che, esto mata. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Ah, no. Oh, no, no, no. Escaleo fuerte. Escaleo, boludo. Sí, sí. Escaleo fuerte. Wow, pero escaleo. Demasiado. Encima en este juego toda la Super, el máximo scaling es el 50%. Sí. No saca una mierda. Yo pensé que el 50%... Ahí está el Capi. Está el Capi. ¿Qué hace Capi? Capo. Muy bien. Conecta. Uh, arrancó bastante bien. ¿Ves? Otra vez le agarró ahí el backdown. Sí, sí. Le pegó en la zapatilla. Uy, pero está vivo, está vivo. No importa. El comeback potential de Nash no es que sea tan fuerte. Sí, no, no, la verdad. No es Abigail. Vamos a ver. No es G. No es G. Vamos a ver. Sería bueno ver este comeback. Y sería un hype importante. Muy buena presión. Pampi ahora sí paciencia. Paciencia porque sabe que es tranquilo. Oh, 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 oh. Se determinó el trigger. Oh my God. Se determinó el trigger. Lo que me duele es que perdió la esquina. Perdió la esquina. Eso está feo. Eso está feo. Uy. Ah, 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 ah. Pampi ahora va, eh. Va con todas. Uh. Oh my God. Backthrow. Bien, bien por Pampi tomando el throw. Buena. Bien el punish. No. Sí, sí. Muy bueno, casi. Muy buena. Estuvo cerca. Lo que pasa empezó muy fuerte. Eso iba a ser un comeback legit tipo Street Fighter 4. Exacto. Un comeback legit. No como cuando te haces un comeback G que tienes un poquito de vómito en la boca. Un comeback artificial. Me encanta que Pampi. Este iba a ser posto. Fue por el air to air para no jugársela que llegue tarde al jumping porque cagaba. Mira Pampi como va, eh. Entraba ese jumping y cagaba. Está sacado el muchacho. Muy bien serio. No, no, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere negociar el juego, el juego neutral. No lo quiere negociar. No lo quiere jugar neutro nada más. Nada. Para adelante y para adelante. Muy bien, throw. Yo creo que ahí Frozen tendría que, no sé cuáles son los pokes de los que disponen Ash, pero son buenos. Debería pokear un poco más, capaz con un patá medio agachado o algo. ¿Qué quiso hacer ahí? Para frenarle un poco el avance. Está peligroso esto, eh. Avanza más rápido que coronavirus en Italia, boludo. Mirá. Ahora si entró. Adelante, 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 adelante. La guerra de los pokes. Sí, ahí. Match point para pump. Sí. Vamos a ver. Podría, deberías cambiar ahí el plan de juego. Sí, no sé si está. Porque aparte a Nashlon te irías tranquilo con el mismo Nash, digamos. Sí. Acá ya no es una cuestión de matchup, obviamente porque son el mismo PJ. Es una cuestión de cómo cambiás el estilo para arruinarle la vida al otro. Nada más. Aunque bueno, pudiéramos decir que el Mirror Match es otro macho. Exactamente. Es otro macho también que hay que aprender. Hay que aprenderlo. Es el que menos se sabe en realidad. Sí, por lo general es el que menos se sabe. La gente subestima porque dices, ah, yo conozco todo. Yo lo uso y no, no reaccionás. Exactamente. Uy entré. Muy bueno, muy bueno. Quedate ahí, pampi. Muy bueno el Rushdown Style. No, no viene ahora. No, no viene así, viene... Celfo me trae ahí. Ah, claro, vos David. David contra... Contra ahí. Diff. Ahora final. Winner final. No, no, no. Winner final. Diff. Diff. Mirá acá. Qué dash. Mirá. Se comen todos los amagas. ¿Es V Diff o WL? ¿Eh? ¿WL o V? Es Diff. Diff es WL. Contra. ¿No te sacó de tu juego? No, vos querías ir al neutral, al neutral y echaba... Adelante, 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 adelante. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Para mí tendrías que buscar un poke para frenarlo. Y ahí. Está muy difícil. Puede cerro. Pero en el momento cuando te juegan Rushdown, así es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, bro. Es muy difícil. Vamos a poner acá. Winner. Finals. Bueno, Winner Finals, eh. Tenemos... Lucha de tiranos. Sí. Este matcha, te soy sincero... No sé cómo es. Tipo, a mí me gusta muchísimo jugar este matcha con Urien. Pero nunca supe quién tiene la ventaja aposta acá. Acá no dice en el grupo, dice, merezco ser ejecutado. ¿Qué? Merezco ser ejecutado. Que perdió, quizá. Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí. Boludo, tengo malas noticias. Malas? ¿Qué pasó? No, no me llegaron a hacer las medallas para hoy. Tipo, las voy a tener que entregar después. ¿Sabes dónde las mandé a hacer encima? Acrilux. Acrilux falló? Sí, rarísimo. No puedo creer. Igual las hicieron, pero no las pude ir a buscar. Estaban ayer cerrados. Ah, debe ser por el peso llevar el láser. No pasa nada, tipo, están. Mañana las voy a ir a buscar. Bueno, acá tenemos una pelea potente, eh. Buen matchup esto. Tipo, interesante de ver. Sí. Porque no... Igual... Koso, al revés. Ah, sí. ¿Tiene una opción defensiva un poquito más copada? Uriel. Sí, obviamente. Que Bison. Bison... Igual Uriel tampoco es que es un bicho racho. No, no. Dentro de todo... Igual te presiona en la esquina, ah. Te presiona fuerte. El stand y medio es un patch, es muy bueno. Pero tiene un neutral copado. Bueno, los golpes que tiene los normales son bastante putos. Muy. Ese golpe, por ejemplo. Uy, confirmadísimo. Me gusta como usa la quarrel kick self pull. Sí, sí, sí. La usa muy bien. Es un chaval muy inteligente y aparte es muy bueno para darse cuenta cuáles son tus intenciones. Cuáles son tus intenciones en el sentido de si estás jugando, si te estás concentrando en el piso, en el aire, en el with punish. Bueno, aprovecha para meter el command grab, eh. Ahora el Z potential de... Ah, lo cagó, güey. Sí, sí, se venía, se venía la presión ahí. No, lo tiró y... Sí, pero no se comió el Jimmy. Muy bien, va de nuevo. Ves? Esa es la opción defensiva de la quebrada. Sí, sí. Cabezazo. Y ahí está. Counter hit confirm. Muy buena, muy buena. Se comió el Jimmy y no confirmó el combo. Exacto. Back throw. Sí. Uy, se levanta ya viendo ahí. Te pones un poco nervioso. Sí, una falla así. Muy bien. Va cargando el stun, eh. Oh, oh, oh. Good. Good. Stand City. Y creo que mata. Si gasta la barra mata. Hay que gastar todo para ganar. Hay que matar. El round es lo más importante. O como diría Panchito, usted no quiere ganar. Cuando no mata con super y te voy a matar con super. Usted no quiere ganar, te dice. Muy bien. Carga Veskill. Uy, sí. Sabía que se venía la Fireball. Muy bien. Tratá de cerrar el espacio con el EX Tackle. Mirá, esto es lo bueno de Bison. Todos los especiales te dejan vida residual una bocha. Y encima te está pegando Heavis todo el día. Te pegas Heavis todo el día. Llega un momento en que... Claro. Llega un momento en que después no... Da lo mismo elegir Throw o Frame Track. Te saco un montón. Sí, sí. Te saco un montón igual. Tipo, te mete un Psycho Axe. Un Stand City. Yo te lo arreglo en un segundo a Bison, eh. Dejá la Psycho Axe menos uno. En un segundo. Sí. En un segundo te lo arreglo. Igual... Según la Frame Data del juego no es tan positivo. No es tan positivo. Pero... Nada. Bison es top loop, boludo. Muy bien. Uy, lo bajó, lo bajó. Muy bien. Ay, no confirmó. No llegó a confirmar el Counter Hit. No importa. Y ahí lo agarro. Bien, el Jimmy. Ese agarre. Es que... Que tiene ese golpe... Tiene buen Block Stone y queda más 3. Entonces... Vos haces o la presión o vas por el agarre. Y ahí fue así, Mateo. Frame Trap o agarre. Y encima, lo bueno del Standing Medium Punch de Urien es que... Si entra en Counter Hit, mete Crouching Heavy. Tiene dentro de todo ya... Con ese Block Stone, el chabón es como que se le debe agrandar el rango de agarre. No sé. Sí, además tipo, vos metes... Metes Medium Punch. Si entra en Counter Hit. Plack. Crouching Heavy Punch. Nos vemos. Nos vemos. Olvidate. Muy bien. Pero ahora Diff. Presionando ahí muy bien el Reversal. Se le sale el Stun y sale de la esquina. ¡Uy! Lo agarró con el Backdash. Nice. Muy bien. Buena. Tengo Spanish. Bien Diff ahí se levanta jugándosela. Es que... Ahora, ¿cómo va Diff? Va ganando 1 a 0 self-cool. Me olvidé de actualizarlo. Si, está tan interesante que... Si. Te olvidé, a veces pasa. Miren, Forward Throw. Ya lo va dejando con muy poca vida. Aprovecha para cargar la Fireball. Muy bien. Qué bueno ese. Bien, bien. Sí. Olvidate. Estremen. Cambio de lado. Óptimo. Cambio de lado. Óptimo. Forward Throw. De a poquito. Lo dejamos en vista. No, ahí no hace nada. Ahí lo respetas. No. Buena. Buena Diff. No llegó con la... Con la HK. Con el standing en HK. Exacto. No estamos en esa opción porque pega de... Pega de ambos lados la HK de Urien. Muy bien. Lo espera tranqui, eh. Uh. Lo sigue teniendo la esquina igual. El Back Dash. Perfecto. Va a salir del rango del Psycho Axe. Fíjate cómo juega ese rango Self-cool esperando a que se mueva Diff para adelante, eh. Muy bien. Muy buen patch ahí, eh. Viste. Tiene buenas reacciones, boludo. No se miren, eh. Sí. Perfecto. Frame positivos. Ahí, Hellbat. Si. La clásica. El shimmy encima... Una cosa encima de la otra. Muy bien. Ahora se viene Diff, quizás. Tiene para activarlo de Trigger. Perfecto. Interrumpiendo el Dash. Hellbat es tan por esto. Y ahora sí, viste. Tipo, en vez de ir por el Throw, fue directamente por el Stagger. El Stagger y el Frame Tramp. Muy bueno. Bueno. Habría muy bien. Por eso te digo, lee muy bien tus intenciones, David. Muy buena lectura, Tim. Buen comienzo de Diff. Esto es lo que pasa siempre, viste. Diff empieza con el daño, empieza sólido. Pasa bien, David, después ese. Sí. Y además también que... Se acomoda y... Sí, sí. Y además también que bueno, estaba utilizando muchos de Reversal muy bien. Y ahora ya... Está por tener Trigger, no llegó a castigar bien Diff ahí. Esto para esto lo tiene que jugar a 3 o a 2. Esto es a 3. A 3. Muy bien. Muy bien le pega y encima lo deja con ventaja a Urien ahí. Perfecto. Está bueno porque tiene muchos Freys activos. Sí, si bien le pega al Devil Reverse todavía tiene ventaja cuando baja. Guarda que esto... Sí, peligroso. Sí, castiga pero no llega a ser nada más. No hizo nada. La sacó súper barata. Muy bien. El Headbutt al Dash. El Jimmy y no te digo que mata. Thank you for playing. Sí. Cargado el Heavy Punch. 2 a 0. 2 a 0. Sí. Esto como es Winner Finals es a 3, gente. Pt3. 2 a 0. Mucho cuidado tenés cuando toca. Sí, sí. Está cortando, ¿no? Está cortando. Muy bien. Vamos a ver cómo se adapta Diff. Juega directamente por el rematch. Así o... No se nos mantiene por nada. Es que no está jugando mal. No está jugando mal igual. Fijate que siempre le sacó un round. No, me pasa que está muy jodido. El Jimmy con el Headbutt. Muy bueno. Está muy jodido, loco, boludo. Sí, sí. Muy bien. Ahí va por el Comangra. Vamos a ver si podemos ver un poquito de acción de Betriever 2. Ahora deberíamos ver un combo zarpado. Pling. Pum. 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 Quiso meter el Plak. Sí, la bolita. Ah, eh, eh. No importa. Ah, Comangra. Muy bien. Te explota la cabeza. Qué avistoso. Te recarga de Psycho Power y te explota la cabeza. Actualmente como no te vas a grabar. Muy bien. No me sale hablar tan negro como... Como es Mark. Uh, perfecto. Bajo del aire ahí, entonces le pude interrumpir la Scissor Kick. Ahí fue por el... Fue porque quería que te quede el throw, eh. ¿Cómo lo lees? Muy bien. Buena. Nice. Comangra. Exactamente. Se pone jodida la cosa ahora. Bien. Bien. Muy bien. Bien Div con el Bison verde abortista. Bison azul. Uy, el Chibi. No, no llega a conectar el inferno. Ahora aprovecha a hacer el pull, eh. Hata, eh. Power throw. Hata, nada. Ah, podría haberme tirado un mirror ahí, eh. Uy, tu de Blender. Bueno, está barata la Blender por ahora. Ah, uh. No entró. Ah. Si. Es que ahí, ahí que se. Tipo. Tenías el espejo a punto de pegarte. Saca la estampita de San Benito, boludo. Y resale. Match point para Zepco. Muy bien, ojo con la Psycho Ball. Ahí está, muy bien. Reseteando la presión gracias a eso. Perfecto. Buen golfe. Gaste la plata, señor. Si, si, si. Spend that cash. Lo saca de un bico. Encima más de un jumping que saca mucho. Y ya salió el rincón. Muy buena la decisión. Mi mamá como va esa bola en demoníada, boludo. No se termina, boludo. Como bufferea el standing medium punch en Zepcoole, eh. Si, 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 si. Muy bien. Está esperando el dash. Tira para buscar, para pescar el dash. Muy bien. Confirma. Vamos a ver un command grabadora. Perfecto. Estamos en la esquina. Se pone peligroso esto. Muy bien. Ver reversal. Un poquito mal a PsychoBall. Uy. Bueno, que suerte que no pudo conseguir nada más. Uy. Ah, que paso ahí. Tito. Baja. No, muy tarde. Muy tarde. Peleado esto. Entra el jumping no confiado a Diff. No creyó. No creyó. Tenemos Betiger de parte de Durian. Uh. Pink. Pink. No, fue por reset. Respeto la decisión. Respeto la decisión. Respeto la decisión. Pero yo hubiera hecho otra cosa. Respeto la decisión. Ahí los daños están en la decisión. Necesitaba el daño. No, pero para mí está bien dado que va 2 a 0. Claro, claro. Fue una decisión tomada. Claro, claro. Y bueno, no me voy a morir si pierdo y bueno, si gano se termino acá. Exacto. Yo hubiera hecho algún reset fancy con los dos espejos. Pero bueno, ya me conozco. Si. La mugre. Ahí no sabría decirte pero no sé cuál es la opción ahí. Claro. Sinceramente. Muy bien. No llega a pescar el antiaéreo que tiró la fireball. Muy bien. Juego a distancia perfecto. No, no. El inferno encima. Muy negativo, perfecto. Estaba buscando ahí el throw. El take al throw. ¿Cómo se la jugó? No. Tira mal el meaty. Si. Comangraph. Una vez que te metió el Comangraph Bison. No te puede volver a meter otro Comangraph. O si. No, explota. O sea, no hay otra. Va a ser la explosión. Tiene que explotarlo. Tiene que explotarlo. Si. Uh, el shimmy. Perfecto. Capitaliza encima muy bien. Inferno. Si. Muy buen daño. Uh. X protector. Uy. Aprovecha. Muy buena. Tiene que tener cuidado. Muy buen fetch throw ahí. Tiene que tener cuidado. Buena. El rango de agarre de Bison. 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 Como un feria el stand in medium. Si, si, si. Si, si. Están acostando con mi mano. Están pasando cosas que normalmente sigan. ¿Quién? Y los nervios, amigos. Uuuu. Duele. Buena reacción. Las hizo en uno. Buena reacción. Encima optimizadísimo porque te deja cargar el heavy punch. Si tenes el. Ah, ah. No llega a matar. No pasa nada. Si. Siempre queda al mismo lado ahí. Pasa que no se ve donde queda. No, no, no. Siempre queda al mismo lado. Adelante. Se pasa del otro lado. Se pasa y vuelve. Se pasa y vuelve. No, bueno, pero. Técnicamente. Es alivinar. A ver. Muy bien. Uh, que bien. Uh, que bien. No, no reacción más. Se la jugó. Perfecto. Está llegando a la esquina un poquito. Ya está en match point. Salfool así que tip. Salfool está así. Está tranquilo. Muy bien. Antiaéreo. Un poquito más impasante. Perfecto. Counter hit confirm. Sale Rilcon. Muy bien. Ahora activa Diff. Acá. Aproveche Diff. Uh. Lo persigue. Perfecto. El chase down. Uh. Lo baja con la HK. Uh. Y lo gana. Uh. Uh. El throw. Perfecto. Muy bueno. Muy, muy peleada. Estuvo duro. Estuvo duro. Y ahora tiene que jugar Pampi contra. Contra Keidas. Contra Keidas. Si, si. Es la pelea de los amigos, de los personajes, ¿no? De Nash contra Guy. Perdón. Yo me voy a poner un poco de esto porque para mí ustedes están reinfectados, muchachos. Disculpenme. Yo no voy a permitir que ustedes me maten. Ok. Vamos a actualizar acá. Tres. 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 Ernesto. N Donald. Nachsch. H �arke. Vf. Los mecánicos. Dealen. Hay duro porque haces de regreso a Polte. Hay duro porque haces de bola. Aquí uno es. En unos ataques. Tenemos que tener encarna. sorta ha se. ¿Dónde está? Acá está Twitch Acá tengo sentimiento encontrado Porque quiero que gane K-Dash Porque es de JF Acá el Capi se queja Toto, ponen las iniciales del equipo V-Self-Q ¿Es UV? Me había olvidado Está en el equipo que van a competir La Intel Cup Con TJ Frozen y con Duki Lindo trío Amigo Bien potente El arrasador Es bastante arrasador Yo le tengo mucha fe a ese equipo Está copado el equipo ese Es bastante diverso Soledad Tiene Nash, Urien y Vice No, y ya te digo Uh, te voy a matar No sé si el corona me va a matar No, boludo Sos chivo a 10 más Igual no te sentías No decías nada No, no, PC Uy, no Ahora se quedó así FT3 No, no No 2, 2 ¿Esto qué es? Es 2, es 2 Porque no es loser final Es loser semi No, no No, no Es la T, Chesa de la T Esa es otra chanta, ¿no? Para dudas Es a 2, es a 2 La que viene es a 3 La que viene es a 3 Al revés, ¿no? Al revés, sí, es verdad Cano viene Eh, jamón, jamón Picando de hambre Yo me comí un pati allá en Un coso ¿Cuánto está el pati acá? 100p 100p, va a decir nada ¿El pancho cuánto está? Eh, pancho con gaseosa 100p Bueno, a ver ¿El pati es grosso o qué merda? Sí, sí El pati tiene para pelear Zafa el pati Ah, vale, le trae el pío Después está pelea Después está pelea Ah, esto es Tengo que utilizar acá Esto es loser semi Loser semi finals Pampi contra K-Dash Ya damos presión ahí De los amiguitos Muy bien, antiaéreo Súper interrumpes Vuelan Sonic, Sonic, Sonic Por todo lado Se tiran Todos los golpes asco Que se adelantan Uh, el sanguchito Perfecto Atappa Y se lo saca encima Queda positivísimo Queda positivo Muy bien Muy bien Muy bien Hay los números de la Colimba Todo eso Le entró Sorteo quedaron todos Tengo un torneo de Pokémon Atrapados ya Muy bien Antiaéreo ahí Uh, si Hacía mucho No lo voy a jugar Pampi Está muy agresivo Muy agresivo Tenía ganas de jugar Estrear Es un montón Que no No se jugaba Estrear Perfecto Ah Muy bien Toda la barra del mundo Backthrow Y ahora al rincón Contra el coronel Contra William F. Dugose Uh, dude No, man Ah, si Está bien, está bien Respeto, respeto Ahí está Chanfle ¿Qué hace? Chanfle tanto tiempo Aguante el rojo Papá Vamos para atrás Pero aguante igual Boludo Ah, muy casero Sí Cano se ríe Boludo ¿Qué te reís? Cano ¿Perdieron un campeonato? ¿Sus un pecho frío? Nosotros los campeonatos locales No me importan Claro Sí, seguro Tengo muchos Tienen más locales Que el cantación 11 A vos que le gustan los locales Claro Mirá los Pokes Los Pokes de Pampi El Capi te está bardeando Dice Cano no te rías Amargo Te mandó a la casa Una cana Que se compren los fundamentales Por infiel Cambio de lado Death to the Infidence Uh, la piña callosa Las manos cuarentonas Que rozan los 50 de Guile Ahí con callo Esto Arreglando el motor del Cadillac Papá No, no se puede contraguir Mucha experiencia Ya está Viejo con experiencia Te ha gustado la barra igual No, punillado Combation Saigon Ya vio todo Vio mucha mierda Nada lo asusta Estuvo Como Chuck Norris Estuvo encerrado En una jaula de bambú Con el agua hasta el cuello Por 5 meses Comiendo ratas Sobrevivió Todo Estaba Chuck Norris Lo estoy prendiendo fuego Igual Digo de biela Ume Flash Kick Ume Flash Kick Querido Ahí volvió Ah, 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 ah Jata Eh No gasto Bien Está bien Está bien, está bien Se la guardó Eh Lo está moviendo Tres meses después Igual, eh Le sabéis Acá Sí, ya sé Sí, ya sé Un par tan, 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 digamos, agresivo Pan Pit Pero Lo tienen Los anteriores Tienen muy on point No, no le pueden saltar Perfecto Azucan y No me tiré fireball No me tiré fireball Le dijo Me tiene que saltar en el momento que no pasa Oh, la clásica Y ahí ganó No, 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 no El rango de agarre, boludo Puede venir el honest comeback Uh, ¿Cross up fue eso? El honest comeback Está bien, está bien, está bien No, no, no lo mata No, no lo mata No lo mata, no lo mata No, no, no importa No, no, no importa No, no, no importa No, no, no importa Un confirm y lo mata Eh, no lo mataba de una garra Oh, oh Me metió la traba Uh, ese coronavirus entró y salió del cuerpo Esto es a dos encima Se está andando con todo Esto es a dos Sí, sí, sí Sé que toda la gente está acostumbrada a ver Best of Fire en top 8 Pero no, no llegamos con el tiempo Si no, si no Está bien, no pasa nada Ah Uy, punch Se puede niñar el sweep No, man El flash Dude Se queda bailando, boludo Sí, sí, boludo Y Giles se queda agachado Como siempre Lo mira a este, boludo ¿Qué hace? Bien Ahí saltó Bien Cuando no se lo esperaba Sí Porque está muy on point con eso El pumpy Muy bien El neutral jump ¿Qué pasa que no le puede saltar? Ah, ah, no Ah, da, da Ah, da Eh, 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 eh Buen daño, boludo Somerso, 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 Somerso Moonsault, Somerso, 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 Somerso Sangucheo Perfecto Los callos Los callos Esos callos que raspan Uhhh Peliro Esos golpes Uhhh Esas botas que tiene Giles Esos zapatos con suela marca ombú que pegan más fuerte El punilleado, muy bien Le saca un poquito de barra Back to the corner Ohhhh Back to the... Corner, corner, corner Tenemos B trigger Puta Ohhhh Ahí Castillo Uhhh, amigo Creo que no llegó Creo que no llegó Que tenía Pampi recién Ojito, ojito Ojotardi Tira el sight a lo lejos No llega a punillar Y se recupera Se recupera bastante bien Que zarpado, eh Se recuperó rápido esa mierda Si, si El sight M Gracias, Nico El sight M se recupera Se recupera bastante rápido Bien Pampi Ohhhh Oh, oh, oh Ahí Mirá, que atrevido Le tocó Mirá como va con los el Twitter, eh Confirma ahí el light sight Uhhh Esto duele, eh Nooo La super No importa No importa No importa Muy bien Pampi avanza a Loser Final Loser Final Sí, va con Diff Contra Diff WL Diff contra Pampin El Pampin Smashing Pampins Pampkins ¿Cómo es Smashing Pampkins? Pampkins Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto Yo me pediría un panchito, eh Un panchito Loser Final Un Yung Hu me pido Me parece que podes andar Self Cool Me querés cubrir que quiero morfar Dale Dale ¿Tú? 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 Gracias ¿Tú? 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 ¿Pu? ¿Tú? 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 Vamos a ver, Pumpit suele escoger el Trigger 1, que yo creo que es mejor, por el simple hecho de que es de dos barras, y Def también Trigger 2, de dos barras, así que bueno, vamos a ver, el Command Grab también es un problema para Nash, así que bueno, ya los jugadores se abrazaron, se besaron, ahí sale, igual ahí sale, bueno, vamos a ver, empieza el juego neutro, Jump In, el Crouching Low Punch, uno de los mejores antiaéreos que tiene Bison, siguen teniendo los dos jugadores bastante paciencia, Pumpit sabe que no puede usar mucho el Fireball, uh, buen punish, Bison es uno de los personajes que castiga más fuerte las sweeps on block, uh, esa presión es terrible, nice, muy muy bien, muy bien, y ahora tiene la esquina, hay que aprovechar, hay que aprovechar que Bison no es fuerte en esta situación, pero igual, igual tiene un 3 frames que puede ayudarlo a salir de eso, excelente punish, uh, Cross Up, Psycho Crusher, Cross Up otra vez, bien, bien, se resetea todo, pero mal salto ahí, por parte del Pumpit, así que bueno, continuamos acá, paciencia de ambas partes, que terrible ese Stumpy X, si, así lo veas, así, hay que adivinar exactamente cuando Bison Bison va a tocar el puño, plus one, Pumpit lo sabe, bloquea, uh, casi, casi entra ese jumping, paciencia, paciencia, buen antiaéreo, buen antiaéreo, si, así es que hay que jugar con paciencia, ajá, uh, y ese es el fuerte de Bison, si, bi reversal quizás, no, bi reversal ahí, no, no, parece, si, si, muy bien, normalmente hacer bi reversal contra el Psycho Axe de Bison es buena idea, pero con Nash, si, pero con Nash, no necesariamente, porque Nash lo que hace es un teleport, y queda muy cerca, y Bison puede castigarlo, así que bueno, esa situación es una mierda, eso es lo que tiene malo Nash, que Bison no lo ayuda en nada, si, si, pero bueno, regresamos al character select, a ver si el TK cambiará o no cambiará, no creo, me imagino que es que solo quiere compostura, si, cambió el outfit, y bueno, volvemos a la pelea, ah, aquí que tengo que hacer para, ah, ahí lo modificas, ajá, acá, quien ganó, papi no? no, dip, ahí y save, ok, genial, esa cosa, seguimos, la presión de Bison, estándar, pero súper fuerte siempre, y ya lo tienen en corte, wow, no sé si eso fue intencional, pero le sirvió para salir de la esquina, antiaéreo, bien, 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 buen backdash, safe, y ahora Bison, si, con el Command Grab, con el Psycho Crusher, ahí es muy difícil lidiar con Bison, si, muy difícil para Nash, de verdad, y su Walk Speed tan, tan lento, no lo ayuda, a generar situaciones de With Punish, ok? a ver, a ver, buen atech, a ver cómo está esto, pero no lo mató, gastó todo, pero no lo mató, vamos a ver, vamos a ver, solo un toque, solo un toque, buen block, wow, uh, tiene comeback, el honesto, ahora, ahora, uh, eso hubiese sido un comeback honesto, sin trig, aunque bueno, el Bison, que tan honesto, que tan honesto puede ser Bison, pero bueno, en ese caso, ya cuando queda un solo toque, es difícil, con cualquier persona, con G, por ejemplo, con G, nada de difícil, si, si, con G ya es otra cosa, bien, pressure, plus frames, plus frames, buen antiaéreo, buen cross-up, y fue un buen bi-reversal, porque Bison estaba muy cerca, de manera que no pudo castigar el bi-reversal, y fue un buen antiaéreo, ¿estás saliendo con unas Technology Diff, que están bastante, si, si, ahí sí, hay, bi-reversal, si haces el coax, bi-reversal, tra, 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 no, tra, 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 ¡Win! 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 No, quise... Que alguien me explique eso, boludo. Pero quedó vivo, quedó vivo. ¿No pegó todo? ¡It's still alive! Se la jugó, se la jugó. Con Bison hay que también ponerse los pantalones y tocar botón incluso cuando él está plus. Sí. Porque si no, si el Bison reconoce que estás muy pasivo La presión no termina nunca. Nunca va a terminar la presión, sí. Por supuesto. Te lo arreglo en un segundo, lo dejo en menos uno Psycho Axe. No, o como era en Season 1, que Bison no tenía golpe de 3 frames. Claro. El más rápido era de 4. O dejaré la pata débil, 4 frames. 4 frames. Estamos hablando otra vez de nuevo. Exactamente. Pero en este momento... En un segundo te lo arreglo. No dejámelo y... Capcom. Capcom, dejámelo que te lo arreglo en un segundo. Le dejo o 4 frames la pata débil o menos uno al Psycho Axe y le saco el el llave antiaéreo. Se acabó. Lo querés romper todo. Lo hago un personaje normal. Digamos, ya el Psycho Axe sería bueno al ser Safe, Crush Counter, Rango. Claro. Pero Plus también. Encima Plus, claro. Quieres que te lave los platos también. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, no, no. Muy bien. Muy bien. Aquí es donde la gente grita. Este es a 3, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Ese Nash. Lo está haciendo ver Top Tier, ¿eh? Está, 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 está furioso. Está enojado. Está enojado. No cree en nadie. No le importa que ese sea Bison. Muy Spanish. Eh, Plus, 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 Cascotes, Piedras, Piedras, Piedras. Toma. Toma una sandía. ¿Vas? 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 ¿Un Shoryu con Invencibilidad? Con Invencibilidad para que pueda salir de la presión. Sí, sí. Y que... Uh, no sé qué pasó ahí. Duro, duro. Cascotes, piedras. Le tiró sandía. Todo. Todo, todo. Un araná que se le incrustó en la frente. ¿Vas? 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 Es a 3, ¿no? Sí, es a 3. Buena en taller. Uh, al rincón. Al rincón. Se la... Se la lleva Nash. Se la lleva Nash. Se la lleva Nash. No piensa sacrificar una barra... Se agachó al final. De V-Riversal. De V-Riversal. No, 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 no. Como que pierde ahí. Ahí, punish. Pierde poder, pierde poder. Uh, sácate, sácate, sácate. Uh, está buscando abrirlo como sea, pero no ha podido. ¿Cómo? Y de verdad, DIV no quiere gastar en V-Riversal por nada del mundo. No, no quiere, no quiere. Y... Uh, se viene... Activation. Activation Station. Activation Station. Uh, bueno, 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 bueno. Muy bien. Pump it. Buena lectura ahí de Secomangraph. Buena lectura. Muy buena. De verdad que cuando Vison conecta Secomangraph todo se puede salir de control. Sí, 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 sí. En dos segundos. El desmadre es instantáneo. Es un segundo y se perdió todo. Sí. Fue muy estresante. Sí. Muy estresante, claro que sí. El rival no se muere hasta que lo mataste. Sí. Y bueno, Pump it haciendo muy buen uso del Site medio. Sí. Sí, eso siempre, siempre fue una característica de él. Lo hace con el spacing correcto para que no lo puedan castigar. ¿Cómo quedó un bloque en Sonic Site? ¿En los 6? Algo así. Es castigable, solo que si lo haces a máxima distancia. Sí, no jode. Sí. No te jode. Uy, qué bien. Me dio pantalla. Uy. Está perdiendo. Uy. Buena ventaja ahora. Me gusta que Pump it está... Oh, se fue eso. Las deep-stetch, pero igual no sé. ¿Ese daño? No. No hay mucho daño. No hay mucho daño y se fue al rincón. Uy. Bueno. Seguimos ahí. Ok. Capaz para cerrar, sí. Pero me gusta el nuevo approach que está manejando Pump it, de utilizar el Biscuit. Lo había... Esto es 2-1, ¿no? Sí, 2-1. Va ganando Pump it, ¿no? Sí. Sí, lo siento. Mi... Mi... Mi streaming skills. Sí. No tier. No estoy pendiente de esas cosas. Acá estamos. Ahí en sexto. Sabe. Sape. No sabe. Sape. Sí. 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 A ver. No tengo que ver si escucha a Lucas también. O esto toma todo, ¿no? Sí. Muchachos de ahí en el chat se escucha todo, ¿no? Salimos los tres bien, ¿no? ¿Cierto? Tengo una goma. Ahí está. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Bien. Plus frames. Uy, tiene la duda. Quisiera ver un... Sí. Ahí está. E-A-A-A. Quisiera ver más throws por parte de Pumpet. Sí. Sí. Mucho frame trap. Va mucho al frame trap. Uuuu. Buen intento. Buen intento de castigar el Psycho Blast, pero... Uuuu. What the fuck? Está, 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 eh. Está. Ya lo tiene en esta parte. Está como dominando el juego. Aunque, aunque... Sólo un toque y Nash puede ganar. Sí. Sí. Sólo un toque y Nash puede ganar. Pero ya carga. Es que es lo que está buscando el P. Que se calmó ya con ir a... Vamos a ver. Sabe que es una. No, perdón. Bien, Diff. Dos, dos. Dos, dos. Está peleado, eh. Están jugando el paso a la gran final. Están peleando como luchonas por el suicidio, eh. Es tremendo. Están jugando. Final match. Coya, gracias. Gracias. Hay hate god. Este... Dos. Se dice que se escucha Coya. Se escucha bien, ok. Buen ahí de Nash. Eso, más throw, más throw. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Santiago es la Rufa, el crouching. Low punch. Muy agresivo está jugando Ponte. Muy agresivo. Me gusta ese estilo agresivo. Ahí están los cascotes. Buenas, buenas. Las bananas. Las sandías. Los melones. Tro, tro, tro. Eso. Eso, ahí va. Eso. Ahora sí. Está, ah, eh, ah, eh, ah. No sé si fue la mejor opción la Monsault, eh. No, no sé, pero... Pero bueno, esos dos throw... 440... No, 240... ¡Oh, el trigger! ¡No, no! Pivotó el trigger y ni cuenta me de cuando Ok Doble match point para Pumpy El pick y su touch Match point Podrá div... Igualar el escenario Y vamos a ver Estamos jugando con mucho más respeto Sí, 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 ahora Ya saben que... Es que a Bison no le podés ir con la mandíbula para adelante Sí, sí, sí Las tres finales fue así, eh Ahora está aflojando abajo ¡Oh, la cagó! Pensó que era... No importa Dos frames Plus otra vez ¡Buena! Buena interrupción ¡Ja, ja, ja! Ese golpe me causa gracia ¡Muy bien! ¡Cómo se la jugó! ¡Cómo se la jugó! ¡Bien! ¡Qué buen dash! Se la re jugó, eh Y bueno, aquí yo creo que Nash queda con Set Up, ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que puede hacer dash y queda positivo ¿Cómo no? Sí, 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 sí Bueno, buena opción ¡Uy! ¡Badís! ¡No importa! Aquí hay que jugar con paciencia ¡Vamos! Paciencia, Pumpy Activa Activation Station La verdad no quiere hacer el Command Grab Está asustado Sabe que no ¡Uff! ¡Vamos, Pumpy! ¡Muy bien! Pampy está tratando de provocar el error escapando En cualquier momento se puede ir con Bazookan y ganar ¡Mirá! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy buena fe que la te! ¡Muy buena fe que la te! ¡Muy buena fe que la te! Ahora viene... ¿Vos no la final? Sí, me toca la final Ahí está Ahí está Ahí está tu velcán Ahora los dejo Ahora me toca jugar ¡Muy bien! Bueno, ahora se viene la gran final y la gente Self Cool contra Pumpy Acordate que él te mandó a Lucer, eh! ¡Complo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cajaja! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Ves que? Es a 6 Tranquilo que es a 6 No pasa nada Sí, ya está Bueno, ahora sí, Grand Finals Pump between losers Lo voy a especificar ahora Pump B viene de losers Self cool viene de winners Invicto Una run bastante copada Pero bueno, ahora vamos a ver El match va a ser Urien contra Nash Seguramente Chabones, no van a cambiar de personaje ahora No, no Dudo mucho Va a empezar su main 2 a 2 terminó recién, ¿no? Cambió a 0 Mirá vos Quiero a Rivo Self cool Lo va a turistear, me parece ¿Usa Rivo? Sí Ah, bueno Quizá está más cómodo Está más cómodo en el matchup quizá O turisteando un poquito Está turisteando un poquito Está turisteando un poquito Está subestimando al Pepe y al Rivo Vamos a ver, vamos a ver Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que sea la aposta esto Uh, el superpancho No, no, se cae de acá porque ya salí Está bañado en salsa Se cae de ahí Pero bueno Self cool Que fue por el pick El pick raro ahí El pick turisteando Y Pampi que uno va con Nash Vamos a ver Buen DP ahí de ente aéreo Ya empezamos bien Empatada la barra de vida por ahora Muy bien Y fue por el jumping cross under De parte del Peke Consigue un poquito de daño Va por el tick throw Perfecto Estiva Betrieger Buffeadísimo este Betrieger Buffeadísimo ahora Uh, la tick Va agdacheando ahí El Somersault TX Punillando con el Jory U Heavy Muy bien La Fireball Tranquil ya se le terminó el Betrieger Pero Uh, el confirm Muy bien Peke saltando para atrás Tratando de encontrar algo La sweep Uh, confirma el target combo Perfecto Aprovecha El Loki Uy, no Peligroso eso También Un cross under de nuevo No, se la jugó Se la jugó Está bastante agresivo Igual sigue manteniendo el mismo juego que antes No se queda Y va para la defensa Se la jugó con el LP No importa Muy bien Somersault TX No tiene barra De Betrieger Para sacárselo encima Ahora estamos en la esquina Step kick Uh, crash counter Muy bien Cross under de nuevo Confirme Muy bien Llega? Creo que Creo que no No No, no llega por nada Pero bueno Le dejó una Lo dejó ahí nomás Una leve esperanza Está complicadísimo esto Es casi imposible Diría yo Pero bueno Vamos a ver Muy bien Uy, sí Medium kick Ya la primera para Pampit Que viene de ronda de losers Tiene que resetear Bracket Acuérdense muchachos Sehul Vamos a ver si decide ir por Urien Ya directamente O si se va a quedar ahí en Se queda Se queda, se queda Se queda en Ryu Se queda en Ryu Se va a jugar todo este 0 Se queda en Ryu Full Tourist Viene con Coronavirus Viene del exterior Bueno Puniche ahí Wifean Crouchers El Tatsu muchachos Step kick Step kick Mirá la vida residual Que te deja el step kick Bastante Muy bien Otra vez Esta vez en counter Hit confirm El overhead Perfecto Le saca un poquito de barra Uy, se la juega por el assault de nuevo Quiere ir por el confirm Muy bien Castigo a la Fireball Gracias al Betrieger Ahora si Que opinas de esto De este pick Este pick No está resultando Por algún momento No, pero Yo sé Es un pick estratégico Yo sé No, no es estratégico Yo sé por qué lo elegí Ah, bueno No lo voy Sí, porque Después lo hablaremos ahí Off stream Estaba buscando el Crash counter de la heavy kick Uh, quiso ir por el parry No, no le funcionó Está en la esquina ahora Muy bien El tick throw Perfecto Otro power throw Muy paciente el Beke ahora Muy buena la presión de Zephul Pero no le puede encontrar Tiene toda la barra del mundo Perfecto El punish a la Fireball De parte de Beke Está muy atento Muy, muy atento Con esas cosas Recién le punishó una Fireball Con Betrieger No mató No mató, eh Qué poco que saca La super de Nash Muy bien Es otro juego ahora Porque no tiene opciones Para lidiar con la Fireball De lejos Muy bien Counter hit Va por el reset Va por el reset No, no Sí, sí No queda otro Es que ese es el problema De este matchup Si tiene Betrieger 1 No podés tirar una Fireball Muy bien 2 a 0 Un pasito más cerca del reset Un pasito más cerca del reset Ahora sí Volvemos a Character Select Se viene Se viene el tirano Dejemos romper la pelota Se viene Urien de una Seguramente Lo va a turistear Lo va a turistear Sí, sí Es lo que estamos viendo Es lo que estamos viendo Está pensando Está pensando Acá dice Dragón Esto me hace acordar Al Ultra Donde ganaba un colombiano siempre Lo que pasa es que ganes el No ganaba siempre Juan Te explico Ganaba mucho Pero no ganaba siempre Ahí tengo que saltar Ahí tengo que saltar A tener la madre patria De hecho Juan es mi nieto Pero los torneos Sí, ganaba mucho Ganaba mucho Pero bueno Ahora sí Vamos a ver a Zekul El diamante en bruto Ahora sí Ahora sí Muy bien Un poquito de lucha De Fireball I don't give a shit Crash counter Ahí en el sweep Perfecto Aprovecha para arrastrarlo A la esquina Step kick Uy Amigo Estamos capoeira Estamos viendo Amiguito Perfecto Muy buena la Fireball Qué buen Qué buen best kill Es un best kill Muy bueno Una vez que lo tiene El chabón Es como un free entry Lo tira Y es una Tira una pared Que va para adelante Muy bien El kerruching first Ahí No llega a conectar El headbutt Uy Qué raro Ese headbutt No, está bien Porque está pokeando Muchos normales Entonces Está buscando algo Perfecto El overhead Cambia de lado El antiaéreo Perfecto Headbutt light Va por el knee Otra vez Knee y ex Aprovecha el frame positivo Confirma el headbutt Esas rodillas El ziva El zimmy El zimmy con el headbutt Muy bien Y baja del aire Otro juego Otro juego Matenlos Matenlos Es otro juego Ahora Uh Crouching first Aprovecha para Tallear Back throw Muy bien Volvemos al neutral El tackle Saca un lindo Cacho de vida Peque Tiene la ventaja De vida Ahora Self cool Muy bien El cambio de lado Ahí Aprovecha Mete el standing Medium punch El trade El trade ahí Los light Mirá El ambiente ¿Cómo está bien la noción de Pampi del alcance de sus normales? La verdad que Pero todos los normales que está tirando La gran mayoría impacta ¿Eh? Uy Mel Punish Eso creo que Queda menos 13 Queda menos 13 Queda súper regalado No hay muchos PJ que castigan ese golpe Uh Tradea El head Es increíble el rango Horizontal que tiene el head Las cajas del head Son imposibles Es enorme Pero bueno Ojo que ahora Peque tiene Se A Una fireball puede significar la muerte De self cool Va No sé si lo mata Con esa Self cool lo sabe Self cool lo sabe Por eso está jugando De la manera que Que amerita ¿No? Está esperando algo Paciencia Paciencia Tiene el upper hand Eso está Quedan 16 segundos Tiene el upper hand Mal O sea aparte lo toca Y se lo saca encima Uy De a poquito ahí Con el crouching X protector Muy bien Tiene que hacer algo Pampi Tiene que hacer algo ya El air to air Que lo encuentra 2 a 1 El monstruoso The patience Chabón Si 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 Bueno Pampi Todavía sigue A un pasito De resetear el bracket Así que vamos a ver Que pasa Acá dice Duki Muchos fundamentas Tiene unos fundamentas Terribles Terribles Los fundamentas Que tiene Si ojo Pampi tampoco Se queda corto Duki Tiene muchas hamburguesas Acá Cano dice Que tenés muchas hamburguesas Duki Saluda Duki Que nos está viendo Desde la cuarentena Desde Wuhan Nos está viendo Duki está en Wuhan Comiendo hamburguesas De murciélago 2 a 1 Yo creo que Claro Pampi Ahí bueno Cortó el momentum Si está pensando Un toque Cortó el momentum Cortó el momentum Algo sabe ese gordo Dice Uh Antes que impacte El moonshot Muy bien Muy bien Muy buen antiderio Lo pagás caro Si Duele Duele Jill Urien Y Z Los antiderios Los pagás muy caro Tenés mucho huevo Para saltar Muy bien Ahí arrancó Que pasó El cambio de lado Doble Y ahí Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Overhead low Dragón usa joystick Self-cule Joystick Joypad Con pad Exactamente Lo mueve con la voz Que todo el mano no tiene Muy bien Presionando un poquito Ahora si Pampi tiene la esquina No hay reversal Jata E Jata E Como es taggería Con el heavy pad Jata E Jata A Jata E No si Se tenía que salir A la mierda Basta de presión Se tenía que salir Y tenés los huevos llenos Mirá boludo Mirá como va a esa bola Estás toda endemoniada Muy bien Bien Confirma A ver Mostrame algo Mostrame algo Ese coronavirus A ver A ver Quiero ver esto Quiero ver esto Y Ah fue por el Fue por el Jimmy Fue por el Jimmy Mirá si seguí el espejo ahí Mirá si seguí el espejo ahí Desastre Le pasaban Antiaéreo Perfecto Nice Reset point Reset point Para Pampit Para Pampit Reset point Breakout reset point Uh Ah Uh Ah Entró eh Uh What Perfecto O sea fue por más daño O no le salió Uh El antiguario Perfecto Fogartrow La esquina lo que quiere La esquina lo que quiere El Jimmy que no conecta el segundo hit Pero no importa Esto es tunea Jataéreo Murió Gracias por jugar Diría el smug Jataéreo Jataéreo No Lo cago a tiro Lo cago a tiro Boludo Todas las cepas le tiró Todas juntas Boludo La china La italiana Ojo Tenemos barra Tenemos toda la barra Boludo No Ahora Uy Si Crouching Medio Estaba jugado Igual aunque le pusiera el combo Estaba Estaba Dos a dos Dos a dos Eh Pampit Tiene que ganar para resetear Self cool Si gana Gana Si Por lo general cuando ganas Ganas Si gana Ganas Todo Ya está En la suya Muy bien Si Minty Headbut Self cool Está paciente la cosa Si Self cool Self cool Self cool se pone una carpa Ahí atrás Uuu Que le comió Le comió la fireball Con su fireball Y lo castigó Con crouching heavy punch Self cool Al CS juega con el sniper Olvidá Está de la cabeza Este Este beskill Este beskill está de la cabeza Me parece Lo voy a usar Uuu Hasta Uuu No Y el Y el Headbutt heavy En counter hit No sé que quiso hacer Peque ahí Pero no importa Match point Doble A ver Doble coronavirus Virus point Muy bien La absorbe Muy bien El counter hit con fin Gaste la plata Ya está Le bajó la mitad De la vida Este es un chino Se estornudando Viste como le punillo El carrucín Me dice que Está loco Está loco Basta Está Muy bien El trade ahí Va ganando La verdad que le sirven Los trades Ahora Self cool Perfecto Pulisar con Somersault Peligroso esto Manu Si Se la lleva Sespu Turistio Y La rumbaqueo La rumbaqueo La tenia Muy fácil La tenia No Se la perio Se la perio Si Ponele Para beneficio De Pumpit Puedo decir Que estás jugando Mucho a Dragon Ball No estás jugando Mucho a Trix Se nota Que Primero Si practica Ojito Tiene mejor defensa Para mi gracias a Dragon Ball Y juega más agresivo Si juegas Dragon Ball Y no te hace mejor defensa Tenés un problema Claro Pero bueno gente Hasta acá llegamos nosotros Bueno muchachos Hasta luego Cuídense Y no se trancen chinos Les quiero agradecer a todos Por coparse a ver el primer B Series Estos torneos los vamos a hacer mensuales Si la concurrencia sigue siendo la misma Genial Si bajamos un poco Bueno veremos Pero La idea es tratar de ¿Por ahora mensuales? Mensuales Mensuales Hay algunos que a lo mejor se copan para semanales Yo mejor Pero bueno Habría que evaluarlo Quizás si la concurrencia del próximo Está copada Lo podemos hacer semanales Pero veremos Si veremos No hay que descartar esa Bueno gente Muchas gracias por mirar Vamos a premiar a los muchachos Nos vemos